Buenos días, bienvenidos todos. Mi nombre es José Morales, soy profesional del Laboratorio Nacional de Supercomputación, NLHPC, y hoy día vamos a dar comienzo a este curso introductorio sobre el uso de nuestra infraestructura del NLHPC. Espero que estés con muchas ganas de participar. Va a ser una presentación que va a tener ejercicio durante ella. Nuestros objetivos principales de esta presentación constan primero enseñarle un poco sobre cómo acceder a nuestro clúster llamado Wacol D'Alefcaru, ya a través del protocolo SSH. Vamos a dar una mirada general sobre la infraestructura y los recursos disponibles que tenemos por cada partición de nuestro supercomputador. Después vamos a dar una mirada sobre el uso de SLAM. Vamos a aprender algunos parámetros que se utilizan. Vamos a ver la diferencia entre el uso interactivo de consola y las tareas que son encoladas también enviadas a nuestro orquestador. Algunos comandos informativos para poder ver las tareas que tenemos en ejecución, para poder tener información sobre ellas. Y cómo también hacer un monitoreo de las tareas. Es decir, revisar qué está pasando con esa tarea, cómo están siendo los usos de los recursos. Otro punto importante que vamos a ver en esta presentación hace referencia al uso de módulos. Acá todo software es cargado mediante módulos. Entonces vamos a ver cómo consultar un software específico, ver sus versiones y posteriormente poder cargarlo en nuestro entorno para poder trabajar con él. Vamos a dar una mirada pequeña, bien rápida, sobre lo que es el escalamiento de aplicaciones y durante todo el curso vamos a estar realizando ejercicios prácticos. Así que les pido a todos estar muy atentos, por favor, a la presentación. Hacer las preguntas que deseen en algún momento. Nuestra metodología siempre va a ser dinámica y participativa. Así que no hay problema en ir realizando consultas. Vamos a realizar ejercicios de modo grupal, donde un usuario del grupo va a tener que participar. Ideal que vayamos alternando en los grupos porque son cuatro o cinco ejercicios que en la medida que vayamos cambiando ejercicio. Se ofrezcan para poder meter las manos, perder el miedo. Siempre vamos a estar apoyando en el grupo con un profesor guía que va a estar ahí. Les vamos a dar todo el apoyo para poder realizar los ejercicios sin ningún inconveniente. Se van a asignar distintos usuarios para la realización de los ejercicios, como mencioné anteriormente. Cada usuario va a compartir posteriormente su pantalla durante la realización y posterior se va a elegir un usuario por sala para que explique al grupo completo cómo se realizó el ejercicio y así poder aprender entre todos qué es lo que pasó. Respecto ya yendo ya a lo que es nuestra infraestructura en el HPC, está compuesta por particiones. Tenemos una cantidad de particiones específicas destinadas que las vamos a ir revisando a continuación. Y la partición primera es donde cuando ustedes se conecta a nuestro clúster es la partición de par. Y está compuesta por cuatro nodos, todos interseón, con 20 CPU cada uno y 56 y 59 gigabytes de RAM cada uno. Los límites de tiempo de ejecución en esta partición son 30 minutos, ya que está orientada netamente para el acceso de usuarios en nuestra primera interacción con el clúster y para realizar algunas pruebas de compilación o pruebas de software pequeñas de no más de 30 minutos solamente. Esta partición en total tiene 80 CPUs y 236 gigabytes de RAM como total. Otra partición que es nuestra partición por defecto es la partición Slims. Esta es un poco más grande, tiene 132 nodos, interseón es 5, 26, 60, con 20 CPUs cada uno y 46 gigabytes de RAM. Esta partición, a diferencia de la partición de back, tiene un límite de tiempo de ejecución de 30 días. Y como les mencioné anteriormente, nuestra partición por defecto, cualquier tarea que ustedes envíen a través del encolador o a través de manera interactiva, si no se especifica qué partición van a utilizar, van a llegar a la partición Slims. En total esta partición tiene 2640 CPUs y 6072 gigabytes de RAM. Ya, es una partición bastante grande y como les dije, es nuestra partición por defecto. Ahora tenemos otra partición que tiene una cantidad menor de nodos, pero no así de CPUs que la partición general. Esto está compuesta por procesadores Interseón Gold 6152 de 44 cores o CPUs cada nodo con 187 gigabytes de RAM por nodo. Al igual que la partición Slim, tiene un tiempo de ejecución de 30 días. Y en total esta partición utiliza 2.112 CPUs y 8.976 gigabytes de RAM. Ahora, en el caso de que algún usuario ejecute tareas que utilicen una gran cantidad de memoria RAM, tenemos otra partición que tiene nueve nodos, que es la partición Largeman. Ya, al igual que la partición general, tiene procesadores Interseón Gold 6152 de 44 cores, pero cada nodo tiene 765 gigabytes de RAM, lo cual es bastante. Destinado para tareas que ocupen más de 192 gigabytes de RAM. Al igual que la partición Slim y general, tiene un tiempo de límite de ejecución de 30 días. Esta partición tiene 396 CPUs y 6.865 gigabytes de RAM. Finalmente, tenemos una partición GPU, la cual está compuesta por dos nodos, sea un Gold 6152 de 44 cores, 187 gigabytes de RAM por nodo y dos tarjetas por nodo, Nvidia Volta V100, cada una con 16 gigabytes de RAM y 5.120 CUDA Cores cada una. Está destinada a tareas que requieren el uso de GPU, tiene un límite de tiempo también de 30 días y en total esta partición tiene 88 CPUs, 374 GB de RAM y 20.480 CUDA Cores. Es una partición bastante potente, bastante rápida. En general, si podemos ver nuestro supercomputador Wacol de Alestraru a modo completo, tenemos disponible 266 Teraflops, 5.236 cores, 191 nodos en total y 4 petabytes de almacenamiento IBM Spectrum Scale. Y una red de infinivan, todo conectado a través de una red infinivan de 56 gigahertz por segundo. Es una infraestructura bastante grande, así que hay altos recursos disponibles aquí para poder utilizarla. A modo gráfico, vamos a ver cómo se accede a nuestro supercomputador. Para acceder a este supercomputador, tenemos un usuario que a través de una conexión SSH, mediante internet, se va a conectar a uno de los cuatro nodos que tenemos disponibles, que son los nodos de la partición de BAC mencionada anteriormente. Estos nodos serían Left Trout 1, Left Trout 2, Left Trout 3 y Left Trout 4. Esta conexión, hasta estos nodos que son los nodos de acceso de BAC, nos permite que se monte el home a través de nuestro Storage IBM Spectrum Scale de 4 petabytes en cualquiera de estos nodos de acceso. Así que para el usuario es transparente. Ustedes van a ingresar y van a tener su home montado en cualquier lugar. Y después van a enviar una tarea a nuestras demás particiones del clúster, que son Slims, General, Largement, GPU, a través de nuestro orquestador SLAM. Y SLAM, dependiendo de los recursos que se soliciten, dependiendo de la especificación de la partición que soliciten, va a enviar la tarea a los nodos correspondientes y va a gestionar estas colas de acceso a los recursos. Todos estos nodos, tanto Slims, General, Largement y GPU, van a montar su home sin ningún problema a través de nuestro Storage, lo cual para el usuario va a ser transparente. En ningún minuto va a haber un tema de que pierdan datos ni nada por el estilo. Entonces, accediendo al clúster, como les mencioné, el protocolo de utilizaciones SSH, el host contra el cual nos vamos a conectar es lestraru.nlhpc.cl Y dependiendo del sistema operativo, para los sistemas operativos Linux y macOS, es tan simple como abrir una terminal, ejecutar ssh espacio en el nombre de su usuario, arroja lestraru.nlhpc.cl Enter y se le va a ver la password de acceso. Para los usuarios que utilicen sistemas operativos como Windows, existen dos alternativas dentro de las cuales está PuTTY, que es una aplicación que se puede descargar, y la consola Windows PowerShell. Así que, cualquiera de esos dos es válido. Yo no sé si ustedes o alguno pudo ver el video tutorial que se compartió en la invitación. Ahí se disponibilizó un video tutorial de nuestro canal de YouTube, que es youtube.com barra arroba nlhpc guión bajo Chile. Y ahí está disponible un video tutorial explicativo, en el cual pueden ver la conexión a través de ssh en Linux, macOS, Windows a través de PuTTY y también Windows PowerShell. Son videos súper cortitos de nuestro canal de YouTube, pero les recomendamos verlos porque también ahí se ve el intercambio de llaves que lo veremos más adelante. Que es el caso de ahora, llaves ssh. Una vez que logran conectarse, siempre recomendamos poder utilizar llaves de conexión. Esto va a facilitar el acceso, ya que una vez que usted intercambie una llave entre su computador y el servidor de Startup, ya después no se les va a pedir contraseña para ingresar. Solo mientras lo hagan desde ese computador. Si después se conectan desde otro computador, tendrían que hacer el intercambio de llaves o bien recordar su contraseña para no tener problemas. El intercambio de llaves también está explicado en un video tutorial que se compartió. Es súper sencillo y es, por ejemplo, tenemos el usuario de Bowman en su computador local. Tiene que generar una llave a través del comando ssh-kigen-t. En este caso se va a utilizar este método de encriptación, ED25519. Pero si usted hace un man, man espacio ssh-kigen, en la opción "-t", ahí el manual de kigen en la terminal, les va a mostrar los otros niveles de encriptación que hay. Se recomienda utilizar este, es bastante sencillo. Luego de ello, le van a dar Enter. Es recomendable poder ponerle una clave a su llave. Ya en el paso que dice Enter, Passphrase, se le puede poner una contraseña. En caso de que les puedan robar su llave, esté encriptado. Y es tan simple como eso en su computador local. Luego, vuelven a la misma terminal sin haber cerrado nada. Ejecutan el comando ssh-copy-id, el nombre del usuario, en este caso de Bowman, arroba, leftraru.lhpc.cl, que es el nombre que tienen para conectarse a Leftraru. Y se les va a pedir ingresar su clave. Una sola vez, para poder ingresar y copiarla. Luego de hacer la copia de esta llave, ustedes pueden cerrar su terminal, volver a abrirla, y ejecutan ssh-debowman-arroba, en el caso del nombre del usuario, debowman-arroba, leftraru.mhpc.cl, y van a entrar sin la necesidad de inscribir la contraseña. Ya. Se recomienda mucho poder hacerlo. Es seguro, es fácil. ¿Qué es Slam? Hemos hablado un poco de Slam. Y Slam es nuestro gestor de recursos. Ya. Él nos permitirá administrar todos los recursos de las particiones del estar de Huacolda. Cuando hablamos de recursos, hablamos de memoria RAM, CPU disponible. Va a gestionar qué tarea está en ejecución y en espera en el tráster. Este es nuestro orquestador de esta infraestructura. Él va a determinar, en la medida que ustedes pidan en bien una tarea, va a determinar en qué lugar de una cola va a quedar, y en qué momento van a estar los recursos disponibles para que su usuario pueda ejecutar su tarea. Reserva recursos compartidos. Y, como mencioné anteriormente, permite la ejecución de las tareas hasta por 30 días. En el caso que requieran ejecutar tareas que duren más de 30 días, se recomienda ver si su software tiene la opción de checkpoints para poder hacerlo. Es decir, guardar algún estado para poder retomarlo posterior a ello. Obteniendo información de las particiones. Se mencionó dentro de los tópicos o puntos de haber en esta presentación, que hay comandos bastante importantes que son los comandos informativos. Uno de esos, y bastante bueno, por lo menos yo lo ocupo harto cada vez que entro al tráster, es el comando SINFO. El comando SINFO permite ver el estado de las particiones. Como pueden ver en la pantalla, tenemos al lado izquierdo donde dice Partition, tenemos Slims, que tiene un asterisco, ya que no está la partición por defecto, General, FlashMem, GPUs y DEVAT, que son nuestros cuatro nodos de acceso llamados LESTRAR 1, 2, 3, y... Si se fijan, hay distintos estados en los nodos. Por ejemplo, en la partición Slim, el primero que se ve dice DRAIN, CN037. Eso significa que los nodos que son de la partición Slims, bueno, los nodos de la partición Slims, todos comienzan con CN, y el número del nodo. Los de la partición general, SN, FlashMem, FN, GPUGN, y los nodos DEVAT son los LESTRAR 1. Entonces nos dice que hay un nodo de la partición Slims que está en estado DRAIN, que es el CN037, CONCIDNODE 037, está en estado DRAIN. El estado DRAIN se utiliza generalmente por el equipo para poder hacer mantención a los nodos. Es decir, ese nodo no está disponible, estamos trabajando en él, por algún inconveniente o mejora del nodo. Cuando un nodo aparece en estado MIX, como el estado acá que dice que hay 12 nodos en estado MIX, y me lo denumera, CN2324, el 2645, del 72 al 73, etc. Esos 12 nodos están en un estado MIX, que significa que tienen recursos disponibles, pero, o sea, están ocupados, pero tienen recursos disponibles. Por ejemplo, el nodo 23, el nodo pudo haber solicitado 10 cores de esta partición Slims, que tiene 20. Es decir, hay 10 cores disponibles para que el usuario pueda utilizar otro usuario. Es el estado MIX. El estado ALOC, acá se ven 73 nodos con estado ALOC, significa que están completos. Esos nodos es imposible hacer una reserva de momento. Hay que esperar a que terminen sus tareas para que quede liberado. Y el estado que más les puede interesar a ustedes siempre es el estado IDUL, que se ve que en Slims, en este ejemplo, hay 55 nodos en estado IDUL, y significa que están totalmente disponibles para poder solicitarlos. Hasta el momento, alguna consulta, alguna duda respecto al estado de las particiones, algo que voy muy rápido, me avisan. Otro comando bastante importante y que lo vamos a estar utilizando mucho en la medida que empecemos a interactuar con esta infraestructura y empecemos a enviar tareas, es el comando SKU. Este comando nos permite ver qué tareas están en ejecución en nuestro clúster. De acá hay información bastante importante de este comando, ya que cuando yo ejecuto una tarea, envío a nuestro gestor SLAM, envío un script a ejecutar, él nos va a generar automáticamente un job ID. Este job ID es único por tarea. Nunca va a haber un job ID repetido con otra tarea y nos va a decir, el job ID 4400799 está ejecutando una tarea en la partición Slims, se le dio el nombre example a esta tarea, más adelante vamos a ver cómo darle nombre y todos estos requerimientos. El usuario que está ejecutando la tarea es de Bowman, el estado de esta tarea es R, que significa running, lleva un tiempo de ejecución de 0 minutos 0 segundos, se acaba de enviar, está utilizando un nodo, y el nodo es el CN042. Este comando va a ser su comando de más utilización dentro del clúster. Otra manera de ver el estado de las tareas es el comando SAC. En este caso, SAC menos X nos va a permitir ver tareas que tenemos durante un periodo de tiempo en ejecución. Acá nos muestra tareas que fueron completadas, como también tareas que están corriendo en este momento. Este comando SAC menos X no nos va a mostrar un histórico de todas las tareas que hemos corrido en el clúster. Pero sí, ustedes pueden revisar el manual del SAC, hacer un MAN espacio SAC, y pueden ver todas las características que tiene y poder ver información que les puede ser útil, ya que podrían determinar que les pueda mostrar las tareas que se ejecutan en un periodo de tiempo determinado. con uno de los parámetros, que es menos menos start time, si no me equivoco. Bueno, ahí lo revisamos en el MAN, o menos S, en realidad, y se pone la fecha en formato gringo. En formato gringo ponen la fecha y pueden ver información desde cuándo quieren ver tareas que empezaron hasta qué fecha quieren ver tareas que terminaron. Es un comando bastante útil. SAC menos X. Así que, por favor, recuerden. Y un comando un poco más detallado para poder ver más información es el comando SCONTROL. SCONTROL nos permite ver mayor información. En este caso, el comando SCONTROL menos DD, que es un parámetro que nos va a mostrar un mayor nivel de detalle, seguido de show, espacio, job, y el job ID de su tarea. Este comando les va a permitir ver información como el nombre de la tarea, quién fue el usuario que ejecutó esta tarea, la prioridad que tenía esta tarea en la cola, la QoS del usuario. Cada usuario tiene una QoS de trabajo. En este caso, por ejemplo, de Boguman tenía una QoS que era 8830STD. significa que puede utilizar un máximo de 88 course durante 30 días del tipo de prioridad estándar en la cola. Es la cuenta que todos tienen por general. Pueden ver el estado de esta tarea. Por ejemplo, sé que está en estado running. No tiene dependencias. No ha sido reencolada. No ha sido reiniciada. Lleva 4 horas 28 minutos 3 segundos de ejecución. Se envió el año 2017 del 10, del 9 a las 11.25 con 36 segundos y comenzó el mismo año, el mismo mes, pero a las 15.04 con 40. Y terminó a esa misma hora. Nos muestra de qué partición se ocupa. Es un muy buen comando para poder tener información más detallada del trabajo en ejecución. ¿Cómo enviar trabajos en Slalom? Acá ya estamos empezando a darle un poco más de forma al curso. Espero haber sido bien claro con lo explicado anteriormente. Como les digo, cualquier duda, por favor, vayan levantando la mano o vayan abriendo su micrófono y estamos aquí para responder. Para ejecutar, tareas o trabajos en Slalom, tenemos dos métodos de hacerlo. Uno es el método interactivo y el otro es mediante un script. El método interactivo es bastante útil, pero si el usuario está ejecutando una tarea con SRAM, por ejemplo, que es el comando interactivo, seguido de algún script o algún comando linux, en este caso, para nuestro ejemplo, es el comando hostname. Si ustedes ejecutan hostname en su computador, les va a decir el nombre de su computadora. En este caso, por ejemplo, de Bowman, arroba leflar1, si ejecutaron un hostname, en este minuto, le diría que le retornaría el valor leflar1. ¿Ya? Entonces, si ustedes envían un trabajo de manera interactiva a nuestro clúster, mediante el comando SRAM hostname, se va a estar ejecutando durante el periodo de que nuestra sesión esté abierta. Si ustedes cierran su computador, ya van a perder el trabajo, se va a cerrar el trabajo. Entonces, la manera de poder ejecutar trabajos que sean de largo aliento es a través del método de scripts de encolamiento con el comando sbatch. Sbatch nos va a permitir poder ejecutar estas tareas seguido del nombre del script y nos va a dar el job id mencionado anteriormente de ese trabajo para poder después estar monitoreando. Entonces, a modo de resumen, comando SRAM hostname, en este caso, va a hacer que la tarea se ejecute de manera interactiva, va a solicitar recursos, pero si ustedes cierran su sesión, van a perder el estado de su tarea. Y a través de un sbatch van a poder enviar tareas a la cual el trabajo por un periodo de 30 días, a menos que la tarea se cancele antes o termine obviamente antes. Una vez que ustedes envían un trabajo a través del comando sbatch, se les va a asignar su job id y lo pueden verificar con el comando sq, visto anteriormente. Acá, cuando el usuario ejecutó su trabajo, le dio el job id 91.42.401 y acá podemos ver el estado del trabajo. La partición, el usuario, el estado, etc. Si por algún motivo se dan cuenta de que metieron mal una variable o que el trabajo en realidad no era el que tenían que ejecutar, está el comando sscancer. Sscancer seguido del job id les permitirá poder cancelar el trabajo inmediatamente. Esto obviamente para sus propios trabajos. No es que yo pueda ver los trabajos de otro usuario y poder cancelárselo. Eso no va a suceder. Así que a los maliciosos no se puede. Para poder empezar ya a ir pronto a los ejercicios vamos a revisar los parámetros que posee Slam. Cuando ustedes generan un script de Slam o envían un trabajo de manera interactiva ustedes pueden darle ciertos parámetros con ciertas opciones para poder dándole forma a su trabajo. El primer parámetro es el menos j que permite asignar el nombre de la tarea que estamos ejecutando. Por ejemplo acá este trabajo el menos j fue pi guión bajo les q ya el nombre de nuestra tarea. Después el comando menos p seguido de la partición que queremos nos va a dar la posibilidad de solidar a Slam que nos envíe nuestra tarea a esa partición en específico. Por ejemplo menos p es lins podría ser menos p general menos p lashman menos p gpu etc. El comando menos n nos va a indicar la cantidad de procesos que queremos ejecutar en nuestro programa al igual que menos c la cantidad de cpus por proceso. Vamos a ir revisando estos parámetros ya que tenemos distintos métodos de paralización y dependiendo de eso va a ser esta configuración. Hay otro parámetro que nos permite agrupar las tareas ya que en la medida que ustedes soliciten por dar un ejemplo 20 cpus el ideal es que esas 20 cpus estén todas agrupadas en un mismo nodo. Por eso existe el comando menos menos ntask con ese final guión per guión node igual 20 ya porque yo podría pedir una tarea que ocupe 20 cpus pero pueden caer en 20 nodos distintos entonces la comunicación que va a haber entre tareas va a ser lenta porque va a tener que estar comunicándose con 20 nodos para poder finalizar en cambio si yo la agrupo las 20 tareas en un nodo va a ser mucho más rápido y va a estar todo más a la mano al igual que las tareas por nodo también nosotros podemos especificar la cantidad de cpus de memoria que queremos por cpus ya que su aplicación durante el periodo que la empiecen a utilizar se van a dar cuenta que utilizan más o menos memoria ya entonces un parámetro muy importante que se puede setear es la cantidad de memoria que vamos a solicitar por cpu algo muy 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 importante tanto para ustedes como para nosotros son los logs de salida y los logs de error de su aplicación cuando ustedes tengan algún inconveniente con su aplicación siempre es bueno poder redirigirla a un log que nos permita revisar cuál fue el error y ver la causa el motivo y la solución obviamente de este error el comando menos o para el log de salida estándar es decir todo lo que hizo tu programa de manera correcta seguido de acá el ejemplo es salida le pueden dar el nombre que quieran a este log si están utilizando un programa que se llama ADE ABC le pueden poner ABC guión bajo pero siempre importante el porcentaje J este porcentaje J hace referencia directa al job ID de su tarea que es lo que pasa que si ustedes no le ponen ese guión bajo porcentaje J punto out si omiten el porcentaje J y le ponen solamente salida punto out si ustedes tienen un error va a generar este log que se va a llamar salida punto out lo van a revisar van a volver a ejecutar su trabajo y va a pisar ese log de salida en cambio al ponerle el guión bajo porcentaje J va a hacer que cuando ustedes envíen su tarea se les va a asignar un job ID y va a tomar ese valor automáticamente este script y lo va a dejar ahí entonces el job ID era 12345 va a ser su log de salida salida guión bajo 12345 punto out si después como el job ID no cambia o sea como el job ID es distinto en cada instancia de ejecución va a ser el salida guión bajo 123456 por dar un ejemplo ¿ya? así que sumamente importante como también el log de error el log de error generalmente el que siempre le vamos a solicitar cuando tengan algún inconveniente el equipo de soporte va a estar solicitando esta información por favor dígame donde está el log de salida donde está el log de error la ruta etcétera para poder verificar qué es lo que sucedió y el menos mail menos user es bastante importante también como parámetro para utilizar y esto le va a permitir que se le envíe un correo en la medida que su tarea entró en ejecución y terminó ya sea terminó con error o terminó de manera satisfactoria se le va a generar un correo electrónico que lo pueden estar revisando así también les va a facilitar la vida de no estar conectándose al cluster cada 20 minutos si están de viaje o están en alguna actividad pueden revisar su correo y van a ver si les llegó alguna información hasta el minuto alguna pregunta consulta duda hola José Morales muchas gracias por el curso solo te quería preguntar porque dijiste de que uno puede ir ajustando entonces como los CPU entonces como que tú recomiendas entonces como hacer como una corrida ver como cuánta memoria ocupó el trabajo y luego ajustar como ese número que me tiene que a priori como que no podemos saber cuánto cuánto ocupa el proceso que hacemos claro claro mira a priori uno nunca va a saber cuánto es lo que ocupa un programa a menos que ya hay alguna información relativa por decir no sé los usuarios que ocupan Word ocuparán un nodo completo o dos nodos dependiendo si lo hacen OpenMP o MPI en la medida que tú vas solicitando los recursos existe un proceso existen varios bueno varios procesos vamos a ver más adelante cómo poder ver el uso de nuestra CPU por nuestro trabajo una manera lo otro es realizar un escalamiento de la aplicación ya que pueden haber usuarios que generalmente va a utilizar la aplicación una sola vez la va a tirar va a funcionar y ya está quizás no te diste cuenta si fue muy muy ajustado la solicitud de recursos ese es un punto es un punto también bien importante entonces tenemos el escalamiento de aplicaciones que nos va a permitir también poder ver de qué manera nuestra tarea se compuesta de manera óptima si tú por ejemplo estás desarrollando algún trabajo que va a estar constantemente lanzando esa aplicación te va a interesar quizás hacer pruebas previas para poder correrla en su óptimo en su manera óptima para poder mejorar los tiempos de resultados ya hay un hay un script que interno demuestra que corre y que también más adelante lo vamos a ver que te va a avisar te va a avisar si tu tarea está subutilizando o sobreutilizando la CPU entonces este script te va a avisar que tu tarea jobid te va a llevar un correo a las dos horas que tu ejecutas esta tarea te va a decir no sé si estás utilizando menos del 80% de la CPU que solicitaste te va a enviar un aviso lo mismo pasa con la memoria RAM si estás utilizando menos del 75% de la memoria RAM te va a dar un aviso y tu vas a poder decir ah chuta me mando este aviso y en dos horas más después a las dos horas te manda el aviso y a las cuatro horas te va a cancelar la tarea ya es un método que tenemos ahí se tiene que bueno tomas comunicación con nosotros en caso de que sea algún caso puntual o lo que sea nos envían un correo para poder ver el caso en detalle por otro lado también te va a llegar un correo electrónico cuando tú envías tu tarea que te va a avisar el estado de tu tarea y en una parte de ese correo va a haber un link que te dice pinche aquí y tú vas a presionar y te va a mandar a un dashboard que tenemos nosotros o sea una pantalla y te va a mostrar el comportamiento de tu tarea con gráficos y ahí tú vas a ver la cantidad de CPU que estás utilizando y la cantidad de memoria en el gráfico versus lo que solicitaste eso también es una buena forma de que te va a permitir ajustar porque va a ver que si solicitaste 2000 de RAM y estás ocupando 1000 puedes bajar la cantidad de memoria RAM que estás solicitando por nuevo y ahí como que se cancela la tarea se cambian los parámetros y se vuelve a tirar algo así o no sí efectivamente se debería cancelar y ajustar los parámetros súper gracias sí ahí es José que ha pegado el comando de log de error es con el guión bajo solamente por 100j .out o .ar lo importante es que esté el porcentaje cota no necesariamente el guión bajo yo creo que yo creo que igual es bastante bueno utilizar el el guión bajo porque te va a quedar un poco más más claro de visualizar ok gracias ya alguna otra consulta antes de pasar a los ejercicios ya entonces vamos a partir con los ejercicios de esta presentación recuerden tener a mano los apuntes para poder ir de manera más fluida y el primer ejercicio dice ejecute el comando hostname en la partición slims con sram de manera interactiva ¿qué parámetros vamos a necesitar para el comando sram? ejecutar con un único proceso después ejecutarlo con dos procesos iguales luego con dos procesos pero en distintos nodos y asignando dos servos por proceso que lo que queremos obtener acá o cuáles son las preguntas es ver qué resultados se han obtenido y posteriormente las preguntas abiertas a cada equipo son ¿cuántas CPUs puedo reservar por proceso? ¿por qué ese número de CPU? ¿qué diferencia hay entre la partición general? ¿qué ocurre si reservo más CPU de las que tengo disponibles? muy buena pregunta y finalmente ¿qué ocurre si no especifico la partición en la que quiero ejecutar mi comando? ¿ya? así que Teban no sé si voy a preparar los breakout rooms ya por favor y empezar a las horas vemos quiénes son nosotros acá me falta gente que se conecte a la sala ¿alguno de ustedes le gustaría compartir su pantalla? ¿les puede pasar un nombre de usuario y una contraseña para que puedan acceder al clúster a menos que tengan algún usuario? y puedan realizar sus ejercicios ¿les parece? yo todavía no tengo o sea build tutorial que está en youtube para la pero todavía no 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 instalo los programas ¿para acceder al clúster? claro ¿tú tienes windows o tienes link? tengo windows ¿tienes power shell? si compartes tu pantalla podríamos ver la posibilidad de que accedas ¿tale? bueno ahora estoy ocupando este que es el forticline que es un vpn si mira pero nosotros no nos conectamos con vpn necesitamos conectarnos vía ssh así que si tienes power shell veamos si tienes ssh de lo contrario puedes bajar directamente la aplicación putty ssh abre un una pantalla de acá de power shell por favor power power shell windows power shell power shell como de ssh e l efectivamente y ejecuta te voy a mandar el nombre de usuario y contraseña déjeme buscarlo voy a colocarlo acá en el chat eso ¿los podrían compartir por el chat los usuarios? si son usuarios son usuarios de prueba estos usuarios son bien si tienen cuentas personales no pueden utilizarlos también para este ejercicio y la contraseña es si eso es el nombre de usuario de contraseña para el curso no sé si lo están viendo en el chat si es student02 correcto del 2023 algo si y coloca ssh student02 acá si ssh espacio student02 y utilizas ssh student02 arroba left raro en el hpc.cer veamos si en el hpc.cer ahí correcto veamos si puedes acceder excelente esa es la primera pregunta de ssh ¿estás seguro que quieres continuar? debes escribir sí en este caso en inglés efectivamente y colocar la contraseña que sería intro 2023 y hago ago en mayúscula en la contraseña en la shell no por lo general no no vas a ver lo que estás escribiendo así que por seguridad tipearlo y presiona enter acuérdate que es intro todo en minúscula ahí sí excelente de ahí ya pudieron acceder a la terminal del clúster aquí lo que están viendo es una shell directamente en uno de los nodos de Eftraru que son recuerden que son cuatro nodos de Eftraru los que hay del uno al cuatro y tienen que hacer ahora un ejercicio ¿recuerdan qué ejercicio deben hacer? no acuerdo cuál dijo era como ver ya no se preocupen denme un segundito y vamos a buscar el documento del ejercicio denme un segundo yo lo bajé creo este sesión práctica disculpe tenía el micrófono muteado estaba conversando ahí está el ejercicio es el que tienen que hacer este efectivamente entonces comparto copiando este script no el script es cuando utilizamos el modo no interactivo el script se utiliza cuando queremos lanzar a la cola de trabajo y lo que vamos a hacer ahora es ejecutar el modo interactivo con el comando sram ya entonces escribo sram efectivamente ese srun se escriben r-u-n ya el comando sram lo que te permite es lanzar un una tarea un programa a un nodo de trabajo ya entonces el ejemplo que se había indicado que lo estoy leyendo es el comando hostname entonces debes ejecutar ese ron espacio hostname ya ahí aparece que tiene un job ID y está esperando el curso esto que es lo que pasa que se está lanzando a los nodos de cómputo quienes ya conocen el comando el mundo Linux el comando hostname si lo ejecutas directamente te va a indicar el nombre del computador en el cual tú estás trabajando si puedes ejecutar hostname directamente ya ¿qué diferencia tenemos entre el primer ejemplo sram hostname con el segundo el s s n 072 es como el usuario del nodo ¿no? es el nodo donde se ejecutó no es el usuario es el nombre del computador es el nombre del nodo donde se ejecutó ya y el segundo hostname es el el sram 2 debe ser creo que no había hablado de los uno de los tres nodos de los cuatro nodos que tiene efectivamente entonces estamos en el nodo 2 y en el nodo o sea en el cn 072 2 es donde se ejecutó el nodo entonces el ejercicio dice que lo tenemos que lanzar ¿de qué otra forma? si bajas ahí en el mismo documento ya tenemos que asignarlo con un único proceso ¿ya? recuerden que vimos algunos parámetros de slum ¿se acuerdan los parámetros? no 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 me acuerdo cuál era para indicar el número de procesos utilizamos el parámetro menos n y vamos a indicar con el parámetro menos n ese ran es ese ran espacio los parámetros que vamos a utilizar en este caso el número de procesos por ejemplo podría ser n 2 espacio 2 y el comando hostname ¿esto qué quiere decir? que vamos a ejecutar dos procesos que se va a ejecutar el comando hostname eso sería que sacas el hostname lo envía a dos nodos para que haga la tarea mira esa es una pregunta muy interesante es lo que sucede que el comando ese ran va a asignar tareas va a asignar tareas a distintos nodos o a mismos nodos dependiendo la cantidad de recursos que que hayan sido requeridos si tu tarea requiere muchos por ejemplo mucha CPU mucha memoria es probable que diga ok lanzo una tarea en un nodo o lo voy a lanzar en dos nodos y así vamos a ir avanzando ahora ¿qué es lo que deberían hacer? con un único proceso que es el comando sran por defecto siempre va a ser la partición slims por defecto siempre va a ser un único proceso por defecto siempre va a ser con una única CPU y por defecto siempre se le va a asignar mil megas de memoria RAM a cada proceso ¿ya? ahora ¿qué es lo que podemos hacer? como con sran menos n2 lanzamos dos procesos ¿y cómo los podemos lanzar en distintos nodos? hay un parámetro que era guión guión ntask guión per no que permite agrupar tareas ya correcto ntask todo junto es ntask guión sin espacio sin el espacio per guión no igual el símbolo igual coloquemos uno ¿ya? estamos diciendo que queremos agrupar las tareas uno por nodo espacio y puedes colocar menos n2 y el comando hostname ¿el 2 va separado del n? así está correcto cuando utilizamos el guión guión parámetros con doble guión se utiliza el sin espacio el igual y el menos n cuando es con el espacio fíjate que ahora se lanzaron en distintos nodos claro ahora podrían por ejemplo ¿qué pasa si pides menos n3 o coloca menos n4 menos n4 y ya y coloquemos el ntask per node no protegente ¿qué es lo que debería suceder? debería tirarnos a 4 o no ya veamos qué es lo que sucede y después ¿qué pasa si colocamos el parámetro ntask per node igual 2 con el mismo menos n4 para que puedan realizar ese problema ya ahí es menos el igual perfecto el primero nos asignó 4 nodos y ahora nos asignó 2 por nodo efectivamente efectivamente 4 nodos igual sí entonces nos nubo 4 tareas ¿se entiende cómo hemos lanzado esta tarea ¿cierto? sí ya aquí es importante comprender que cuando utilizamos ese RAM lanzamos las tareas a los nodos de cómputo a todos los nodos de cómputo que se habló Slims General Largeman etc recuerden ver cuáles son los parámetros porque los parámetros van a permitirles asignarlos por ejemplo si requieren gran cantidad de memoria RAM lo van a lanzar a la partición de Largeman si requieren menos memoria o van a lanzar una tarea pequeña lo pueden lanzar en la partición de Back y así dependiendo de qué es lo que ustedes quieran y viene ahora las preguntas ¿cuántas CPUs podemos asignar a nuestras tareas? vamos a hacer trampa y no no hay ningún problema si el documento está puedes ver el documento si en el fondo están ahí para ser utilizados no sé si es que hablaron de un límite de CPU mira el límite existe en base a los nodos que vas a utilizar que partición vas a utilizar entonces por ejemplo si tú estás lanzando una tarea en un único nodo por ejemplo en el nodo de de la partición Slims la máxima cantidad si mal no recuerdo son 20 CPU entonces podrías utilizar más de 20 CPU en un nodo ¿por qué? porque existe una limitante física dentro de la máquina claro porque acá dice que en la partición GPU hay dos nodos y en la total partición hay 88 CPU sí esa es la partición GPU pero si por ejemplo retrocede una diapositiva en la en la la partición Largeman hay 9 nodos y ahí también dice que tú tienes 44 CPU en cada uno de esos nodos 44 núcleos y si retrocedes al anterior creo que va a salir general ahí indica que estos 48 nodos cada uno de ellos tiene 44 por lo tanto no podrías asignar más de 44 siempre va a depender de qué es lo que tú requieras utilizar y en Slim hay 20 CPU 20 CPU en Slim ya oye una consulta entonces el número de CPU que tú puedes pedir es hay un límite físico que depende del tipo de partición y aparte hay está el script corriendo que que mencionaban durante la charla o sea tu script tú en tu script tú puedes asignar cierta cantidad de tareas por ejemplo si yo quisiera trabajar cuál sería la lógica en este caso si yo digo necesito un menos N 80 por decir algo el gestor de de tareas va a buscar 80 CPU disponible entre estos 132 nodos de la partición Slim pero si yo lo agrupo yo lo podría agrupar tal vez de 20 en 20 y eso me forzaría a utilizar 4 nodos entonces en el fondo eventualmente un usuario que tuviese el dominio absoluto y no hubiesen límites con lo que se mencionó las QS podría acceder a los 2640 CPU de la partición Slim y hacer que los 132 nodos trabajasen en su tarea eso no es así los nodos están divididos están agrupados de cierta forma para que los usuarios todos puedan utilizar el estándar son 88 CPU por tarea por usuario al mismo tiempo eso es lo máximo que tú puedes llegar a utilizar si tú necesitas una tarea lanzas una tarea de 88 CPUs y lanzas una siguiente tarea la siguiente tarea va a quedar en cola de espera en espera de que se liberen los recursos para poder lanzarse ¿se entiende? ¿sí? todo claro entonces ¿cuántas CPUs podemos asignar a nuestras tareas? ¿cuál sería una respuesta? si que estamos en Slims y en Debug son 20 que es el máximo que tenemos de efectivamente efectivamente si fuera en general serían 44 por no y así dependiendo cada una de las de las particiones que tenemos claro veamos cuál era la siguiente pregunta ya la diferencia entre la partición general y en Slims la diferencia y la partición general en Slim son la cantidad de nodos que tiene y también la diferencia en memoria RAM y en la RAM claro en Slim hay 46 y en general 187 sí o sea yo creo claro son hartas diferencias por el procesador también claro por supuesto fíjate que a pesar de que Slim se ve como más pequeña igual es bastante poderosa son estos los nodos que hay en la que se utiliza actualmente por defecto ya y la última pregunta ¿qué ocurre si no especifico la partición en la que quiero ejecutar mi comando? se va por default a Slim creo efectivamente efectivamente por ejemplo ejecutemos el mismo comando SRAM el último que lanzamos ya pero ahora antes del comando hostname que ese es el comando que queremos ejecutar vamos a colocar el parámetro menos p guión p y vamos a colocar de baja el parámetro menos p indica la partición que queremos utilizar ahí podemos indicar Slims generar large mem gpu o de baja ya y ejecutamos hostname ¿qué acaba de ocurrir? si me lo pueden explicar dice que hay un límite del uso de la CPU de 1800 segundos si es un mensaje claro y que nos pasamos de ese límite mira el output en este caso de hostname ¿cuál sería? sería el letraru u3 letraru u3 y letraru u4 ya ese es el output que obtuvimos del comando hostname el slum step de error slum ese mensaje que aparece ahí eso pudo haber sido redirigido con el comando menos o o el menos e que son las salidas del output y error standard que se mencionó ya ¿qué otras particiones tenemos para poder lanzar nuestras tareas? si no nos acordamos podemos utilizar el comando s info esto aprovechemos de si tienen dudas agárnos por favor y ahí está el comando ese info la primera columna nos indica las particiones que tenemos si se dan cuenta slims aparece identificado con un asterisco que va a ser la partición por defecto tenemos las particiones general largeman gpu y demás José ¿terminaron? volvemos a la sala municipal por acá estamos listos ya terminado creo que estamos listos nosotros que me hagan el ejercicio chicos ¿tienen alguna duda? ¿alguna consulta? o sea no me quedó claro cuál fue el error finalmente ¿era eso? ¿que no teníamos como el tiempo? mira ese mensaje de error del hostname tiene relación a que se utilizó la partición debug que más que un error es un aviso que te está indicando acá puedes ejecutar solamente tareas por 1800 segundos que corresponden a 30 minutos en todas las demás particiones puedes tener tu tarea corriendo hasta por 30 días ya vamos a ir a la sala principal nos vinieron a buscar así que vamos a cerrar acá y nos vamos a ir a la sala principal ¿ya? ok ya señores estaríamos todos ¿cierto? creo que ya han vuelto todos a la reunión principal ya ¿cómo les fue con el ejercicio 1? ¿bien? quedaron muchas dudas ¿lograron resolver todo? del primer lo logramos ya bien del grupo vamos a partir en orden del grupo 1 que trabajo conmigo no me deja compartir pantalla ¿puedes dejar de compartir? de compartir ahí sí ¿se ve cierto? sí sí perfecto ya perfecto explico explico cómo explícanos lo que realizamos durante este ejercicio bueno primero ingresamos al sistema con la cuenta con SSH el nombre del usuario no sé si se ve bien o hago zoom yo veo bien yo veo bien no sé si ya perfecto nombre del usuario arroba electrón punto nl hpc punto cl luego hay que decirle que se confirma que es seguro ahí pongo yes y después la clave y una vez dentro primero hicimos una prueba corrimos el hostname sin decir nada entonces asigna automáticamente ese proceso ¿cómo? ahí nos muestra el host en el cual corrió el comando claro y bueno y luego uno puede asignarle el número de proceso aquí pusimos en este caso uno entonces bueno le doy el job y tiene el mismo nombre luego uno puede poner dos procesos pero si no dice nada más van a tener el mismo nombre porque van a estar corriendo en el mismo nodo entonces acá uno puede decirle que corren las tareas corren en nodos distintos que el número de tareas por nodos sea igual a uno entonces va a tirar nombres distintos porque no está en nodos distintos luego introducimos el número de CPU por proceso y en este caso pusimos que volvimos a trabajar con un proceso pero utilizando dos CPU por este proceso y finalmente hicimos la prueba de pedir más CPU de las que contiene el ¿cómo se llama? la partición la partición no por defecto que es de 20 porque automáticamente si uno no pone cuál es es slims lo que se llama entonces tira bueno tira un error porque no hay slims tiene 20 máximo de CPUs y le pusimos 21 y luego hicimos el ingreso de nuevo pero aclarando con este menos p a qué partición queríamos ingresar y pusimos general y de hecho cambió el nombre del 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 nodo del nodo del nodo del nodo porque estábamos en otra partición perfecto perfecto entonces en la partición slims ¿cuántas CPUs como máximo puedo reservar por procesor? en el slims son 20 20 y ese número ¿por qué? porque es la cantidad de recursos que tiene la partición o sea son nodos con 20 procesadores ¿cierto? ¿qué diferencia tenemos entre la partición slims y la partición general? la general tiene 44 CPUs disponibles por nodo perfecto por nodo perfecto versus 20 que tiene slims ¿cierto? ¿y qué ocurriría en el caso hipotético que yo reservara más CPUs de las que tengo disponibles en un nodo? va a tirar este error de acá encima de la prueba y tira error porque no tiene la cantidad de CPU suficiente que le estoy pidiendo efectivamente y ya finalizando el ejercicio ¿qué pasa si yo no le doy el parámetro menos p para especificar la partición en la cual yo quiero lanzar mi simulación o mi comando? a tirar automáticamente al al slims a slims que no está la partición por decir ¿ya? yo creo que vamos bien con esto ¿ya? ahora voy a presentar yo para que me pueda dejar la pantalla y continuar con la con la presentación entonces por un lado tenemos ejecución interactiva que es con el comando SRAM y por otro lado tenemos la ejecución mediante un script básico es batch ¿ya? el comando SRAM tenía el inconveniente que si yo ejecutaba una tarea iba a estar ejecutándose durante el tiempo que yo tuviera mi sesión de mi terminal abierta activa si yo llegase a tener problemas con internet llegase a tener problemas de que tengo que cerrar el computador se me ha acabado la batería todo el trabajo que estaba ejecutando hasta ese momento se va a perder entonces para no pasar por ese mal rato tenemos los scripts de encolamiento en este caso en este caso tenemos que crear un script con un editor mediante la consola que tenemos varios editores preferidos ¿cierto? tenemos por un lado BIM BI Nano o el editor que ustedes utilicen de preferencia en Linux y que esté disponible nosotros siempre recomendamos Nano o BIM como los más utilizados ¿ya? se les envió ahí un pequeño tutorial también de los editores así damos ejemplo en nuestro canal de YouTube también está así que por favor revísenlo en caso like suscríbanse por favor así que se lo agradecemos ¿ya? para poder generar un script básico S-Batch todo script va a partir con la primera línea que tiene este gato o numeral como lo llaman gato exclamación barra bin barra bash se llama chipbank o hashbank tiene que partir con esa línea esa línea le va a decir a mi intérprete comando que está ejecutando un script del tipo bash ¿ya? a continuación están todos los parámetros que vimos en la presentación anterior se pueden fijar menos J menos P menos N menos C menos O menos E el mail y finalmente el comando que queremos ejecutar ¿ya? todas estas líneas siempre van a partir con un gato S-Batch en mayúscula y a continuación los parámetros que necesitamos si tú le pones dos veces gato a la línea la estarías comentando y no estarías siendo ejecutada este caso es un ejemplo que bueno vamos a un ejemplo que no sirve mucho pero está reservando un proceso con un una CPU asignada a ese proceso para correr un comando que se llama slip por 10 segundos ¿ya? una vez que tienes creado tu script lo guardas y lo ejecutas con el comando S-Batch seguido del nombre del script en este caso este script lo guardamos y le pusimos de nombre test.sh ¿ya? ¿alguna duda respecto a esto? me quedo la duda se guarda así como no con un comando sino con un como guardar dependiendo del editor por ejemplo si tú lo editas en BIM al finalizar BIM tú aprietas la tecla escape 2.wbq o 2.x también en la opción enter y te guardas te crea el archivo y te lo deja guardado en la ubicación donde estás trabajando y ahí entonces uno lo nombran cuando lo cuando lo quiere ejecutar cuando lo quiere ejecutar claro ponen S-Batch espacio y el nombre de tu programita de tu script ¿ya? todos los parámetros que están acá menos J menos P menos N menos C menos O menos Mail son los parámetros que revisamos acá ¿ya? entonces es importante que tenga a la mano esta hojita para el siguiente ejercicio para recordar los parámetros que vamos a pedir ¿ya? y finalmente se ejecuta y se les va a asignar un job ID el cual van a poder ir monitoreando ¿ya? entonces dicho lo anterior vamos a pedir a Esteban que nos envíe a las salas de de trabajo y vamos a regresar al ejercicio el ejercicio número 2 que nos pide crear ahora un script de ejecución para lanzarlo a través de S-Batch con las siguientes consideraciones vamos a tener que darle dentro de las opciones de este script que vimos anteriormente recuerden esta es la estructura ¿ya? pedir que se utilice la partición Slims reservar una única CPU y ejecutar un comando de Linux que se llama S3 con la opción en menos C 1 ¿ya? este comando sirve para poner distintos componentes de una computadora en este ejemplo vamos a pedir que usar una CPU al 100% ¿ya? porque el menos C 1 es para una CPU por un tiempo ilimitado ¿ya? así que una vez que ejecuten esta tarea va a estar estesando una CPU hasta que puedan cancelarla entonces en relación a este ejercicio van a generar este script que va a utilizar la partición Slims reservando solamente una CPU y ejecutando el comando S3 menos C1 y la pregunta acá del millón sería ¿cuánto tiempo va a estar esta tarea en ejecución? después vamos a preguntarnos ¿qué comando puedo utilizar para obtener información acerca de esta tarea? ya recordar la presentación anterior ¿cómo puedo yo cancelar mi tarea? si quisiera cancelarla también ahí un poquito de los apuntes y para poder lanzar tareas debo conocer el uso del clúster ¿qué comando me permite ver el estado en el que están las particiones? ¿ya? así que por favor Esteban si nos hace los honores de enviarnos a las salas de vamos para allá Estimado falta que lleguen algunas personas ¿quieres seguir compartiendo tú mismo? ¿te parece? Bueno Si quieren ir cambiando también es posible Vamos por el ejercicio número 2 ¿tienes aberta tu consola por ahí? Excelente Vamos al segundo ejercicio ¿estamos todos o no? Falta gente creo que falta gente ¿estamos? Ya ya les ha gustado ¿no? Si ¿alguien? Eduardo Saavedra no se da Eduardo Saavedra no está Bueno empecemos esperemos que Eduardo se nos pueda unir en el momento que me conveniente Entonces el ejercicio número 2 dice que hay que crear un script para crear un script vamos a utilizar un editor de texto en modo consola ¿has utilizado algún editor de texto en modo consola? O sea alguna vez por ejemplo javascript ya pero asociado como al google earth engine ok mira aquí como se mencionó tenemos distinto está nbim vi o nano yo te recomiendo mira personalmente yo utilizo bim 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 nano tal vez sea el más sencillo de utilizar ¿ya? ¿eso lo tengo que descargar? no 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 desde la desde la misma consola ah ya ahí tú lo ejecutas por ejemplo veamos con con nano que es más sencillo nano aquí estamos si te das cuenta tienes un un este es tu editor de texto claro ¿ya? entonces lo que tienes que escribir es el ejemplo del script básico por ejemplo y vamos a ir viendo qué es lo que queremos ejecutar ya por ejemplo ese es ahí en el en el el slide anterior hay un ejemplo de un script sencillo debe comenzar con si quieres lo copias y lo pegas ¿ya? si quieres lo copias y lo pegas eso sería control c y luego ahí tendría con el clic derecho en este caso lo pegas ya veamos te recomiendo que elimines la primera línea que no quede ninguna línea elimina esa línea sí con backspace ahí o con delete sé que lo puedes borrar acuérdate que es modo texto entonces tienes que subir estás moviendo el mouse y no 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 el cursor el cursor indica tienes que subir efectivamente sube ahí y borrar sí y backspace no no y si subes una línea más tampoco ah ya entonces estamos en el sí yo creo que hay parte ya genial todos los parámetros utilizados con el gestor de tarea slan comienzan con el símbolo numeral smatch cuando trabajamos en un script ya y esto esto en el fondo es lo mismo que hicimos con sram que era decir ejecuto sram menos n un proceso menos n dos procesos guión guión task per node el nombre la partición etc utilizamos los mismos parámetros la única diferencia que aquí lo vamos a indicar con numeral sbatch ok el parámetro menos j es el nombre de de la tarea que le queremos dar entonces por ejemplo sería tal vez recuerda no se utiliza las las flechas podría ser ejercicio número dos para que sea claro de qué es lo que estamos ejecutando y hacia abajo tenemos el menos p nos indica que sería la partición slims recuerden si no indicamos la partición por defecto va a asignar la partición slims el menos n es el número de proceso el menos c el número de cpu y los archivos de salida tanto de salida estándar como de error el parámetro de correo electrónico que se indica ahí es más que nada informativo los puedes eliminar si quieres los puedes borrar para este caso recuerda eso los dos si no hay ningún problema cuando lancen tareas reales es bueno que esté el correo del usuario porque les va a indicar si es que la tarea finalizó piensa que puedes tener una tarea corriendo hasta los 30 días claro entonces tú la lanzas el día viernes viene el fin de semana tú te desconectas de tu trabajo y el clúster va a seguir trabajando y tal vez el día lunes si todo va bien tu tarea finalizó si tu tarea toma más llegará el correo electrónico cuando corresponda ahí lo que no le entendía al José era que va a mencionar que si es que nuestro computador se cae se cae la tarea pero yo creo que no si queda corriendo cuando lo lanzas en modo script con ese batch la tarea sigue funcionando ya tú te puedes desconectar tú lanzas y tú después te desconectas y te olvidas ya no así en el modo interactivo cuando tú tienes que estar ahí conectado no se le puede desconectar tu computadora si lo dejas tu computadora encendida y pasa a modo hibernación es probable que la conexión se corte y eso también cancele tu tarea ya es recomendable siempre trabajar con ese batch efectivamente lo mejor siempre es trabajar con ese batch a menos que tengas un ejercicio muy pequeño que quieras probar y lo ejecutas con ese ram ya entonces ¿qué comando vamos a utilizar? bueno dice primero hay que crear el script ya lo hemos creado utiliza la partición slim reserva una única cpu y creo que ya lo tienes excelente yo lo paso con s3 menos c1 sí correcto ya entonces hay que borrar este comando slim tienes que borrarlo y colocas el comando stress espacio menos c1 aquí muchas veces los usuarios se confunden el comando stress es un comando de linux no es un comando de de slug ¿ya? porque como tenemos tanto sbatch sran y hay muchas s de por medio y aparece el comando stress son cosas completamente distintas el comando stress es un permite como lo mencionó José realizar cargas en en el equipo ¿ya? y aquí lo que estamos indicando es que vamos a utilizar una única cpu para esta tarea al cien por ciento y también es coincidencia de que sea el parámetro menos c si la persona que programó sbatch dijo necesito tener un parámetro para la cpu guión c y la persona que programó es tres dijo necesito un parámetro para la cpu uso menos c mera coincidencia ¿ya? no hagan una relación directa ¿ya? ¿ya? le doy enter y enter y ahí tú o sea desde ahí abajo tú podrías colocar todos los comandos que tú quieras ¿ya? entonces ahora ¿cómo lo hacemos para grabar? para grabar tú tienes que presionar si te das cuenta en la parte de abajo tienes varias ayudas el con el comando command x saldrías como hemos hecho modificaciones sí control x te va a decir dentro de la chat control dice grabar el buffer modificado sí y y te pide el nombre y coloca ejercicio 2.sh puede ser el nombre que tú quieras ¿ya? no importa que mencioné el punto sh como extensión por un tema de costumbre un tema de orden personal mío si quieres puedes colocar ejercicio 2.job mi script tarea 1 tarea 2 lo que tú quieras ¿ya? ¿pero tiene que ir con un punto o es también como también si quieres déjalo como ejercicio 2 déjalo como ejercicio 2 para que no no acá en el mundo de UNIX es como bastante hay ciertas cosas que son bastante laxas ¿ya? no y presionas enter y listo ejecutas el comando ls y vamos a listar lo que tenemos y ahí tenemos el ejercicio 2 ¿ya? ese es nuestro archivo ¿cómo lo ejecutamos? con ese batch ¿o no? ya y el nombre del archivo ¿no es cierto? claro sería ¿y sin el sin el gato? ese batch ¿no más? ese batch directamente en minúscula correcto porque ahí estamos ejecutando el comando espacio y el nombre de listo y fíjate que la consola queda liberada tú podrías hacer nuevos ejercicios podrías modificar nuevos archivos descargar alguna aplicación negativo cargar módulos etcétera ya y ahí tenemos el la tarea que indica se envió el trabajo job ID y aparece ese número este número es súper importante cada vez que ustedes requieran soporte el job ID es muy importante para nosotros nos permite identificar qué tareas están ejecutando saber algunos datos siempre porque de lo contrario tenemos que empezar a adivinar un poco qué es lo que requieren ustedes y guardar una respuesta adecuada entonces ahora veamos cuánto tiempo va a estar en ejecución esta tarea 30 días máximo ya buen punto buen punto si si hubiésemos lanzado esta tarea en la partición de BAG se mencionó cuánto estaría máximo corriendo en la partición de BAG 180 1800 segundos 1800 segundos 30 minutos 30 minutos efectivamente la partición de BAG tiene ese límite que permite lanzar tareas únicamente por 30 segundos la tarea principal es dar acceso a ustedes pero pueden hacer pruebas ahí ya y la QOS que en algún momento se mencionó indica cuál es la cantidad de recursos que puede utilizar un usuario en el caso de las cuentas de estudiante la mayoría de ellas si es que no todas tienen un límite de 3 días pero es netamente un detalle ustedes deben pensar que siempre con sus usuarios normales van a poder tener acceso lanzar una tarea hasta por 30 días si yo hubiese tirado el comando stress menos C1 directamente la tarea podría estar en ejecución hasta el infinito hasta que yo cancele la tarea o hasta que yo apague físicamente la máquina esto tiene tiene una razón de ser que permite liberar recursos cada cierto tiempo permite que todo el mundo pueda acceder a los nodos de cómputo y así como para saber es normal que se ejecuten tareas tan largas o sea me imagino que no me imagino algo que ocupe tanto procesador y que y que se demore tanto tiempo a menos que sea como algo recurrente quizás mira hay tareas que he visto que hay tareas que duran 20 días no he visto tareas que duren 30 días pero existen tareas que requieren más tiempo va a depender mucho de qué es lo que cada usuario está realizando desde no sé análisis de genoma cálculos de 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 mareas de de las mareas oceánicas de hielo en la antártida y trabajo astronómico claro ya entonces va a depender mucho de qué es lo que tú necesites bueno veamos qué es lo que viene en en el ejercicio qué comando se puede utilizar para obtener información acerca de la tarea en ejecución estaba el hay hay varios comandos uno de ellos es el comando ahí aparece uno SQ SQ sí el comando SQ nos va a indicar el listado de tareas que tenemos en ejecución ya mira fíjate ahí está el job ID el ID el ID el nombre de la tarea ahí está ahí está cortado un poquitito simplemente para poder mostrarlo el usuario que lo está lanzando ya esa columna es muy interesante el estado sí el estado puede ser mira ejecuta nuevamente Sbatch ejercicio 2 y lanza el comando SQ inmediatamente puedes utilizar el tabulador y lo va a completar sí y SQ ahí tenemos otro ejemplo fíjate tenemos dos tareas uno se encuentra en estado PD dependiente y está en espera de recursos en el fondo ¿ya? claro como le pusimos que ocupe el 100% vas a terminar esta tarea para poder seguir en la otra mira tú puedes ver única y exclusivamente las tareas de tu usuario los administradores de sistemas pueden ver todos los usuarios ¿ya? entonces efectivamente puede que hayan muchas tareas corriendo muchas tareas corriendo si tú utilizas por ejemplo ese info vas a ver que está un poquito más arriba de hecho bueno ahí está que en la partición Slims hay varios nodos algunos que están en un estado PLND no un poquito más abajo pero en el comando SINFO que estábamos viendo ahí algunos están en Drain algunos están en Mix unos están en Allocated entonces esos datos siempre van a ir cambiando a medida a medida de que las tareas vayan liberando recursos a medida de que las tareas vayan finalizando si hay muchas tareas las tareas van a estar pendientes etc ¿ya? otro comando era el comando S-Control ShowJob y el ShowID apreté el botón derecho por casualidad y me tiró todo eso no hay ningún problema eso aparece ahí como comentario ya y también las cuentas de estudiantes de usuarios normales no tienen privilegio de administrador los usuarios deben ser responsables de que es lo que hacen no tenemos políticas de borrar cosas nosotros pero si un usuario borra algo lamentablemente es probable que no lo pueda recuperar mira mira por ejemplo te iba a comentar ejecuta el comando S-Control espacio ShowJob mostrar espacio con el ShowJob separado dos palabras y coloca el JobID de una de tus tareas puede ser 25 93 82 50 está corriendo ¿no es cierto? de momento debería estar corriendo me imagino por eso pongo el JobID de la que está corriendo podría ser cualquier rato no hay problema y ahí tenemos información de tu tarea por ejemplo nosotros ¿qué es lo que vemos? vemos los datos que están hacia el final que es donde dice comando work directory standard error y el standard output hacia el final también al inicio de este comando nos muestra qué usuario lo está ejecutando entonces por ejemplo tú me dices estimado necesito soporte con mi tarea 25 93 82 50 mi nombre usuario es student 02 tú ya me diste tu nombre de usuario ya me diste el JobID ya tengo una información donde ir a buscar sé qué tipo de tú tienes una QS de estudiante en este caso la fecha en que lanzaste la tarea la fecha en que se comienza a ejecutar y todo eso y el otro comando era sact s-a c-c-t si no me equivoco espacio menos x mayúscula s no está es s-a o c c-t si no me equivoco era hay tabulador ahí tabulador ahí está espacio menos guión x mayúscula menos es el el guión y todo junto x mayúscula entra ya el comando sact aquí nos está indicando cuáles son todas las tareas que has lanzado en este último periodo y el estado en el que está entonces por ejemplo tú lanzaste pensé lanzaste 15 tareas 20 tareas 30 tareas el fin de semana y el día lunes quieres ver cómo están tus tareas y tú con el comando sact menos x mayúscula vas a poder decir ah ok esta se completó esta sigue corriendo una está pendiente una me falló puedo volver a revisar la tarea y así voy a saber el job ID ya sabes dónde se encuentra vas a revisar tu script de trabajo ¿tienes dudas consultas hasta el momento? hasta el momento está súper claro genial y ahora ¿cómo cancelo yo una tarea? ¿o qué tareas también podría yo cancelar? ese cancel excelente ¿y qué parámetro utiliza? con el ese cancel y el número del trabajo ya genial ¿cómo sabemos qué tareas tengo yo en ejecución? acá con este mismo exact x están corriendo ¿podría yo cancelar una que ya esté completada? no no porque ya está lista genial cancelemos una tarea la 66 o sea no la 50 que está corriendo las dos últimas están corriendo puedes cancelar no 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 te preocupes del orden del job ID el job ID es un número identificatorio no puedes cancelar cualquier no no hay problema y ahora ejecuta ese Q o el SAC para ver cómo cómo se encuentra ya se encuentra ahora corriendo ¿ya? ejecuta SAC menos X para ver qué es lo que nos aparece ahora cancelada muy bien ya quiero que ejecutes como última este ya saliendo un poquito de mí ejecuta nuevamente el comando Sbatch y el ejercicio Sbatch ahí está ejecuta el comando SQ ¿no es cierto? queremos ver qué es lo que está pendiente qué es lo que está en ejecución ¿qué pasaría? si tú tuvieses muchas tareas en ejecución no solamente dos tal vez 15 o 20 ¿cómo podemos ejecutar todas las tareas? ¿cómo podemos cancelar todas las tareas? ¿cuándo el computador? no, no sé recuerda que estás en en el nodo de cómputo están ahí trabajando actualmente te podrías desconectar y las tareas seguirían en ejecución seguirían corriendo el comando S cancel soporta el parámetro guión U y tu nombre de usuario espacio y en este caso student 02 y presiona enter atento con este comando porque ¿qué es lo que hace? si presionas enter y eventualmente puedes ejecutar SQ ese cancel guión U cancela todas las tareas del usuario si estén corriendo estén pendientes estén en espera de recursos te va a cancelar todas las tareas pero puede ser una forma rápida de decir necesito ya tengo el resultado las tareas pendientes que habías dejado ya no las necesito ese cancel guión U tu nombre de usuario enter ya también es posible no puedes cancelar como se mencionó tareas de otros usuarios solamente trabajar sobre las tuyas super ya veamos preguntas consultas que tengan hasta hasta el momento no estoy súper clarito hasta el momento ya Felipe Gustavo estás motivado no sé si tienes comentarios opiniones hasta el respecto no por mi parte muchas gracias ya está claro está claro genial entonces por ejemplo si tú quisieras ahora volver a a lanzar esta tarea si y esto ya es un caso hipotérico pensando un poquito más en lo que viene adelante en el curso ya no necesitas lanzar esta tarea con una única CPU la necesitas lanzar con dos CPU o lanzarla en más nudos ¿qué se le ocurre hacer? ahí tendríamos que volver al al BIM o sea no al que estamos ocupando que era él puede ser nano BIM el que tú tú desees y ahí cambiar la configuración sí ya pero antes de eso puedes ejecutar el comando LS para que veamos cómo tenemos ahora fíjate qué es lo que tenemos ahora tenemos archivos de error y de salida eso es súper importante con el comando stress no importa mucho si tienes curiosidad puedes ejecutar el comando cat como gato en inglés y colocas un nombre de uno de estos archivos archivo tabulador y vas completando guión claro 25 sí vas a poder ver el contenido de los archivos pero también estos archivos de salida nos resultan útiles en caso de que requieran soporte y también van a ser útiles para ustedes porque va a decir me falta cargar un módulo me falta una librería en un caso caso de error me faltó memoria RAM o en la salida estándar es decir el cálculo no sé ejecutas tu script planes de dominación mundial te va a ganar ahí el ejemplo perfecto de qué es lo que podrías qué es lo que tienes que hacer para dominar el mundo entonces mira fíjate ahí ese error es bastante interesante porque ahí aparece que fue cancelado claro ¿no? entonces también dice ¿por qué se me canceló esta vez? ah fue cancelado la cancelé yo o la canceló un sistema automático las tareas siempre van a estar ejecutándose en los nodos de cómputo que son lo que estaba ahí entonces tú podrías dejar ahí tu plan secreto de dominación mundial en ejecución de pink y cerebro y y después del fin de semana vuelves a retomar tus actividades y vas a tener los resultados o o los cálculos ya avanzados ojalá y en este caso el porque sea o sea como el out por supuesto que no nos va a dar nada porque lo cancelamos pero ¿qué es dispatching hoax? eso es el output del comando stress entonces por ejemplo si tú tuvieras un script en python que tuviese un hola mundo aparecería en el output hola mundo ese aquí hay que diferenciar que tienes la salida estándar que es el output estándar y la salida estándar de errores que es el estándar error ¿ya? ya el menos e toma todo lo que es el estándar error mensajes de error o mensajes de alerta y el estándar output es todo lo que debería ver el usuario que le interesa a él en este caso el stress info dispatching hoax una CPU dice es como voy a utilizar una CPU eso es lo que le está diciendo que es lo que en el fondo hacía el stress claro si tú omites el parámetro menos e el del warning y error todo lo que son mensajes de salida tanto estándar como de alertas y de errores se van al output ya eso también puede resultar útil cuando quiero ver si tengo muchos pasos ejecuto un stress ejecuto un script de Python ejecuto varias varias tareas y quiero saber en qué momento tal vez en mi script de Python estoy cargando una librería a mitad del script lo cual sería bastante poco estándar pero si a mitad de mi script tengo un import va a decir ejecuté el holamundo ejecuté estos cálculos calculé pi hice esto hice esta descarga de información procesé esta información voy a importar panda porque lo voy a necesitar y me dice error no tengo el módulo de panda cargado ah ok tengo ya sé en qué punto falló mi script y podría eventualmente corregirlo pero eso se los voy a dar la experiencia voy a preguntar si bueno si no tienen más consultas voy a ver cómo están las otras salas para que volvamos a la sala principal solo tengo una consulta de hasta qué hora dura esta capacitación dura hasta aproximadamente la una de la tarde ya vale ya estamos todos acá ya preparados algún voluntario de la sala número dos que quiera pasar a mostrarnos lo que ha realizado quiere estar en la sala número dos José Aldo Arevalo Beatriz Parada y Parada Cristian eh yo puedo mostrar perfecto por favor Cristian compártenos tu pantalla y hágase famoso aquí para que nos cuente lo que ha realizado eh si miren se escucha lejos Cristian ahora ahí si lo que realizamos fue enviar las tareas y observar después se puede observar acá lo que realizamos va conforme con lo que se envió pues en lo que se mostró en la MPT y se acá directamente lo más importante es que en cualquier caso de que se envíe o se cambie alguna cosa o se cancele algún estado de tareas hay que redireccionar bien el correo porque si no no se puede desemplear eh se guarda con se guarda con control X ya sí para hacer el estado de las tareas hay por ejemplo hay una tarea que ya está en este corriendo que es el DR y si si se desea cancelar alguna tarea se escribe el yoga ID que va por cada una tarea y se se puede eliminar directamente te llega un correo que que está corriendo o se está eliminando perfecto entonces por ejemplo eh esta tarea que es un comando Linux estrés no tiene definido un tiempo de fin no es un script una un job que que termine por sí solo entonces dada la partición que elegimos ¿cuánto tiempo debería estar esta tarea en ejecución en ejecución clúster? ¿cómo? perdón no 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 la partición slims ¿cierto? para poder ejecutar esta tarea es lo que seteamos los parámetros menos p slims ¿cuánto tiempo debería estar corriendo esta tarea en el en el clúster? va a irse con este sigue corriendo si yo no hago ningún comando para cancelarla ni nada por el estilo porque es un comando que se ejecuta y no no tiene fin estrés no 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 va a finalizar por sí solo ¿ya? no sé si recuerdas que las particiones tienen un tiempo definido para la duración de las tareas a 30 minutos no pero es slims 30 minutos para la partición de par 30 días 30 días slims general gpu y lashman son 30 días de ejecución si y quisiera obtener información sobre esta tarea que estoy ejecutando hice el comando spatch la envié a trabajar y ahora quiero saber qué es lo que pasa con mi tarea me desconecté de fluster volví a los dos días después quiero obtener información de esta tarea ¿qué comandos me sirven para poder saber qué tareas tengo en ejecución? el execute el execute me va a mostrar la información de las tareas si quisiera tener información más detallada habían otros dos comandos también que podemos revisar no sé si los recuerdas había uno que empezaba con s y terminaba con control no es que se va a ver el set no importa hay dos comandos que pueden servir que lo vimos en la presentación que son el sac y el s control que nos pueden dar un poquito más de información detallada además del comando skew que nos va a mostrar que tal vez tenemos en ejecución eso igual lo vamos a seguir revisando así que no hay problema y finalmente si quisiera cancelar mi tarea ¿cómo podría cancelar una tarea en el clúster? el execute s-cancel ¿y qué parámetro necesito además del s-cancel? el job id el job id ¿cierto? que es único para cada tarea así que podemos cancelar tareas con el comando skew cancel y comando informativo que nos permita conocer el estado de las particiones así como para decir ¿sabes que esta tarea va a requerir una cantidad de CPU? podría mandarle a esta partición que está libre está id ese info ya perfecto perfecto voy a compartir yo ahora para que continuemos con la presentación muchas gracias ya habiendo terminado el ejercicio número 2 vamos a revisar algunos comandos de monitoreo de los jobs este comando es súper útil bastante poderoso y es el comando htop htop no viene por defecto en todos los sistemas linux pero puede instalar nosotros tenemos instalado nuestro clúster y nos permite ver información de las tareas ya en específico ya como pueden ver acá en la presentación nos está mostrando que el la CPU 1 y la CPU 3 por ejemplo está al 100% nos muestra un porcentaje de memoria que está utilizando en este momento 1,56 gigas nos muestra la cantidad de tareas que están en este nodo 44 muestra que hay 3 tareas que están running y nos va a mostrar una información de tareas de nuestras tareas y el uso de CPU que tiene cada tarea por ejemplo en la primera tarea NEPERINET está utilizando un 100% de la CPU lleva 2 horas 47 minutos y está ocupando el comando que es ll-rk4.x es un comando sumamente importante les va a servir mucho para ver el comportamiento de sus tareas una vez puedan ejecutarla también nos muestra el LAPTIME que tiene este nodo en particular que lleva 4 días y la carga la carga de las tareas ahí los valores que se muestran ahí son de izquierda a derecha son cada uno 5 y 15 minutos el valor generalmente el IDEA siempre esté en uno o lo más cercano a uno ya estando sobre uno significa que hay más procesos o procesos en espera o en ejecución de los que tiene disponible este nodo otra herramienta muy muy pero muy buena que tenemos nosotros es el generador de scripts en nuestra wiki https barra barra wiki punto nlhpc punto cl barra generador de scripts generador bajo scripts pueden acceder a esta aplicación que está desarrollada específicamente para nuestra infraestructura y pueden ver que tienen las particiones a seleccionar entonces si ustedes ingresan a esta página pueden seleccionar la partición general el tipo de programación paralela que va a utilizar su programa en este caso puede ser secuencial open mp mpi o híbrida dependiendo de los recursos que deseen utilizar les va a pedir un email el nombre que le quieren asignar a la tarea y a continuación los recursos como en este caso se seleccionó la opción secuencial nos muestra un número de proceso 1 y un número de cpu por proceso igual a 1 si le hubieran dado una opción open mp ya les permitiría seleccionar un proceso con hasta en la caso general hasta 44 cores y así se puede ir iterando dependiendo del tipo de programación lo importante y lo bonito es que les va a generar un script a la derecha que lo pueden copiar y pegar directamente en su editor de texto que ahorra bastante tiempo y también les va a dar algunas warnings en caso de que estén generando alguna configuración no disponible por ejemplo en el caso de la memoria por cpu si usted asignan un valor que excede la cantidad de memoria total del nodo les va a decir automáticamente no puede porque este nodo en el caso de Slim tiene 46 gigas no puede seleccionar más de 2300 megas por cpu por ejemplo así que por favor visiten la wiki la wiki en el hpc.cl como wiki en sí hay alta información importante que revisar sobre la ejecución del programa así que quedan invitados también a poder revisar ahora ya habiendo habiendo ya revisamos el comando htop entonces vamos a hacer el tercer ejercicio en el cual vamos a crear un segundo script que lo vamos a lanzar con sbatch y va a tener las consideraciones siguientes vamos a utilizar al igual que la anterior la partición en Slim pero ahora vamos a reservar un nodo completo todos los cores disponibles de ese nodo y vamos a ejecutar un comando que se llama stress pero menos c 40 vamos a expresar 40 cpus menos t 10m durante 10 minutos entonces se va a pedir que podamos verificar en que nodo se está ejecutando la tarea y posteriormente acceder mediante ssh a ese nodo y ejecutar el comando htop que vimos anteriormente para que podamos ver la cantidad de procesos que se están ejecutando el porcentaje de uso de los procesos vamos a forzar acá un poco para ver si existe alguna manera de optimizar nuestro comando stress para que pueda estresar al 100% cada cpu y finalmente vamos a comparar y explicar el uso de cpu entre el proceso inicial y el último proceso así que por favor esteban si puede hacer los honores de enviarnos a la sala de de trabajo levantar los rooms para que pactamos con el tercer ejercicio gustavo que tal felipe quieres compartir tú o gustavo quieres continuar con compartiendo no sé si gustavo quiere compartir adelante felipe no es estoy en el hospital así que estoy sin computador por eso no ve dale entonces en el ejercicio que se nos indicó ahora hay que crear un script luego como se está indicando se debe lanzar nuevamente con sbatch vamos a solicitar la partición slims y vamos a intentar reservar un nodo completo ¿ya? se va a ejecutar el comando stress menos c40 por un periodo de 10 minutos y tenemos que verificar en qué nodo entra en ejecución acceder a ese nodo ver cuántos procesos se están ejecutando cuál es el uso de cada proceso y cómo sería la manera correcta de lanzar la tarea con el fin de que cada proceso se ejecute al 100% ¿ya? para suena muy interesante este ejercicio no tengo dejo ironía ya se les mostró una herramienta que era el generador de script ¿puedes ir a ese enlace que está ahí o si quieres lo tengo ok de ahí en el generador de script o en la misma wiki en la esquina superior ahí está entonces tienes que interesante si ves ahí arriba tienes un un pequeño resumen de las particiones disponibles y las características ¿ya? cuando para pensar en en qué quiero utilizar para nuestro ejercicio debemos utilizar la partición slims en selección de la partición en este caso vamos a querer que sea secuencial si sabemos que vamos a utilizar open mp o mpi utilizaríamos las otras opciones vamos a indicar un correo electrónico y el nombre de nuestra tarea el ejercicio número 3 y si te das cuenta ya se asignó al lado derecho una cantidad de información útil ¿ya? sí ya con esto ya podemos copiar y nos vamos a la terminal para ir haciéndolo más rápido eso es lo que necesitamos lo debajo son comentarios que no vamos a necesitar así que con eso lo copias y en la terminal abrimos un en este caso nano ejercicio 3 o el nombre que tú quieras realmente y vamos a hacer algunas modificaciones queremos lanzar en slims y en slims tenemos un máximo de 20 cpus ¿ya? entonces tendríamos que ejecutar lo más sencillo sería según la guía de ejercicio déjame buscar la guía de ejercicio que lo tenía por aquí ejercicio número 3 ahora tengo vamos a utilizar menos n20 y el ntask per node igual 20 recuerda que si no indicamos el menos c cada proceso va a tener asignado por defecto una cpu y borramos la línea de sbatch menos c1 que no la vamos a necesitar en este caso si vamos a necesitar el sbatch ntask per node igualmente y el de memoria tampoco lo vamos a utilizar así que perfectamente lo puedes sobreescribir ahí recuerda que por defecto siempre vamos a asignar 1000 megas aproximadamente 1 GB de RAM a las cargas y vamos a ejecutar el comando stress menos c40 pero ahora le doy enter a esto si aquí estamos en un editor de texto si ahí tú puedes bajar y sería stress menos c40 y el por 10 minutos sería menos t10m o el ejercicio ahí muestra que son 15 minutos pero con 10 o 15 minutos estaríamos bien y con eso ya podemos guardar con control x se nos va a preguntar si queremos guardar ese es que sí y ejercicio número 3 si no me equivoco enter y ahora lo tenemos que ejecutar sbatch ejercicio 3 ese sbatch no te va a dar un error porque debe ser en menúscula el comando sbatch efectivamente ok está pendiente efectivamente antes de continuar vamos a comentar una cosa los usuarios por regla general no pueden acceder a los nodos de cómputo la única forma de acceder a los nodos de cómputo es teniendo tareas en ejecución en el nodo de cómputo al cual queremos acceder ya veamos si tenemos ejecuta por ejemplo con sq de nuevo para ver si es que comenzó ahí ya está en ejecución y se encuentra en el nodo cn067 ya ahora podemos acceder a este nodo vamos a ejecutar ssh directamente en la consola y el nombre del nodo recuerda que es ssh si no le indicamos el nombre de usuario va a utilizar nuestro nombre de usuario por defecto y el nombre cn067 y te va a pedir la contraseña tú le dices que sí yes tiene que sí efectivamente y tu contraseña creo que era intro 2023 hago déjame intro 2023 y hago en mayúsculas y entro y ahí ya estamos si te das cuenta dice cn067 ahora tú podrías ejecutar el comando htop que fue el que se mostró y aquí viene viene lo interesante si te das cuenta la parte superior te muestra las 20 CPUs que tiene este nodo la parte más arriba donde están todas esas rayas eso efectivamente abajo podemos ver que tenemos tu tarea en ejecución es 3 menos c40 y aquí me quiero detener en la columna CPU porcentaje si tú te das cuenta la columna CPU porcentaje la mayoría de tus tareas se encuentran variando entre 37 lo mínimo 37.2 hasta 97.7 tenemos 40 procesos corriendo pero la mayoría de tus tareas está en un 45 47 por ciento 56 y esto va a ir cambiando a medida de que vaya pasando el tiempo el comando que nosotros lanzamos el comando es 3 estaba con solicitando 40 CPUs pero ¿cuántas CPUs tienen este nodo? 20 entonces ¿cómo podríamos eventualmente tener un uso óptimo que las CPUs estuvieran a un 100% o lo más cercano a un 100% todas? ¿se te ocurre alguna idea? Sería ocupar dos CPUs o sea dos nodos ya podría ser dos nodos claro muy 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 buena lógica o podemos pedir que las 3 sea con menos C20 y equiparamos nuestro requerimiento a lo de la CPU ya en el fondo sería decir en tu idea sería decir menos N40 con el task per node igual 20 para que utilicemos dos nodos completos o utilizo el S3 menos C20 presiona control C para salir y editemos tu archivo ejercicio 3 control C y editemos aquí mismo nano ejercicio 3 ya entonces podrías indicar menos N40 o tal vez lo más sencillo va a ser colocar menos C20 va a ser para que entre más rápido pero lo que tú indicaste está correcto y control X grabas ¿no es cierto? yes y enter no hay ningún problema y vuelves a lanzar es ejercicio 3 veamos el comando SQ y cancelemos la tarea anterior ya cancelemos la tarea que está corriendo para que entre la siguiente es probable que nos vote del SN067 pero no hay ningún problema y veamos SQ nuevamente ya fíjate que como no tenemos tareas en el SN067 la consola nos tira fuera y nos vuelve a dejar en left-out igual es correcto pero la tarea si ejecutas SQ se encuentra encolada la tarea 6 y se encuentra en estado pendiente en espera de recursos sigue pendiente ya tú tienes experiencia anterior con Linux o no no hay un comando que se llama watch como de vigilar o de mirar que te permite ejecutar watch y ejecuta un comando que da 2 segundos entonces watch espacio SQ para que lo conozcas si te das en la cuenta en la esquina superior derecha hay un relojito que va cambiando cada 2 segundos entonces en el momento en que entres ejecución si hay varios vas a ir viendo el listado y va a ir cambiando para salir de ahí puedes ejecutar control C y vamos a editar nuevamente tu comando ejercicio 3 vamos a lanzar una tercera tarea para que veamos cómo funciona adecuadamente en htot ejercicio 3 en vez de slims vamos a colocar debug vamos a lanzarlo a una máquina de left-at-on y en vez de 20 pensemos que necesitamos solamente 10 que quiero mostrar el uso de de la adecuado de una CPU y el ntaskper no y lo vamos a igualar a 10 porque no queremos que mantener todo esto bajo control y el s3 menos c20 lo vamos a dejar también en 10 y lo vas a ejecutar no hay ningún problema el script anterior que lanzaste está en espera de recursos no hay ningún problema modificamos lanzamos de nuevo esta es otra ejecución ya es batch ejercicio 3 y ejecutamos nuevamente sq para ver el estado de nuestras tareas fíjate ya estamos en left-at-u3 puedes hacer un ssh left-at-u3 que es donde se está ejecutando el yes y luego la contraseña intro 2023 y el nombre hago por el mes de agosto ya ahora podrías ejecutar aquí htop que es donde tu tarea se está ejecutando aquí vamos a utilizar mucho menos menos cpu si tú te das con un mayor porcentaje el porcentaje es mucho más alto eso es lo que nosotros desde el nlhpc instamos que los usuarios hagan un buen uso de los recursos perfecto por ejemplo si ¿y eso se practica habitualmente o se avisa se avisa a los usuarios se les indica que su tarea tiene una sobreutilización que es en el caso anterior que habíamos visto que la tarea estaba utilizando 20 cpu pero lanzaba 40 procesos cada proceso rondeaba un 46 60% ¿no es cierto? porque ¿qué es lo que hace? la cpu empieza a hacer cambio de contexto ejecuto uno paro ejecuto el otro paro vuelvo a ejecutar el inicial me detengo ejecuto el siguiente entonces está constantemente pimponeando sus recursos entre tareas en este ejercicio claramente no se nota mucho pero ¿qué puede ocurrir? en una tarea que tal vez te dure dos semanas si haces un buen uso a lo mejor puedes reducir el tiempo en una semana y media o incluso puedes ir haciendo que que se demore menos o el tiempo de utilización sea el óptimo y también pasa lo otro que si tu tarea requiere muy pocos recursos pensemos que requiere un núcleo una cpu y un giga de ram y tú reservas un nodo completo lo cual significa 20 cpu 56 gigabyte de ram no vas a utilizar absolutamente nada de eso y dejas a muchos usuarios sin que puedan utilizar los recursos que están ahí en modo stand by entonces se les informa a los usuarios siempre estamos vigilando les llegan correos automáticos y los invitamos a ver esto entonces ver una tarea que se encuentra en un 99.7% es fenomenal para ustedes para y para nosotros si evitamos el cambio de contexto también ustedes se van a ver beneficiados y si hacen un uso adecuado van a permitir que otros usuarios también pueden acceder a los recursos que están como les mencioné en modo stand by en espera de ser liberados si salemos de aquí control c esta tarea a los 10 minutos va a finalizar no hay ningún problema veamos si ejecutas desde aquí mismo el SQ y aquí podemos ver que que podemos ver todas nuestras distintas tareas podríamos acceder ahora al CN073 que es la tarea original que habíamos visto SSH CN073 también el yes y tu contraseña me olvidé era intro 2023 A G O en mayúscula ya y ahora ejecutemos un H top acá veamos cómo se ve esta tarea esta tarea aquí de verdad no sé puede sonar un poco geek pero se ve maravilloso ver que la tarea se encuentra pero bueno uso de los recursos claro se ve con un muy buen uso de recursos entonces en el fondo así es como queremos que funcione es muy importante que su tarea sea capaz de utilizar varias CPU si no van a necesitar varias CPU lancen con con una única CPU y lancen su tarea de forma secuencial no hay ningún problema también es bueno tener un proceso que esté en el 100% hay una hay una wiki después la van a mencionar que es las tareas de escalamiento ahora también podríamos hacerlo con 44 CPU lanzando la partición general o podríamos decir necesito 10 CPU necesito lanzar no sé 50 procesos pero que estén agrupados de 10 en 10 por la cantidad de memoria RAM que voy a necesitar también es factible no porque las 20 CPU estén al 100% significa que esté bien a lo mejor me hicieron pero que 10 CPU estén al 100% y toda la memoria RAM de mi tarea está al 100% eso también es óptimo pero entienden el concepto ¿no? sí ¿tienen dudas? ¿tienen consultas? acá arriba esto es como el el 100% ¿qué qué significa? o sea es como lo que uno está tiene disponible o lo que está usando esa es la carga de cada una de las CPU ya como estamos en un nodo CN de la partición Slims aquí tenemos 20 CPU si esto fuera un nodo de la partición general tendrías 44 y el porcentaje es lo que está se está ocupando cada CPU efectivamente ya tiene estas bajadas como a 99 92 porque depende como del claro siempre hay un montón de otros hay muchas más tareas corriendo en cada uno del nodo esto está limitado por un tema de privacidad y y de seguridad pero los usuarios los administradores ven todas las tareas de sistema entonces también hay un poco que está utilizando el sistema operativo tal vez el servicio de Slump también está tomando un poquitito y de repente por eso puedes ver que una tarea baja baja a 80 porque tal vez dice oye necesito procesar algo de comunicación tal vez y en ese sentido entonces se comparten los nodos entre distintas tareas no tiene como exclusividad en los nodos que está trabajando a nivel de usuario a nivel de usuario si tú lanzas una tarea si tú lanzas una tarea y utilizas todo un nodo ese nodo va a quedar exclusivo para ti hasta que tu tarea finalice no va a entrar ninguna otra tarea el gestor de tareas Slump dice tengo una tarea corriendo en el CN073 y lo tiene tomado el usuario Gustavo o el usuario Felipe por ejemplo Felipe tiene el CN073 y Gustavo dice necesito lanzar una tarea que es muy parecida el gestor va a decir veamos ¿tengo algún nodo libre? sí el CN15 y a Gustavo le pasa el CN15 nos va a meter una tarea donde ya hay tareas en ejecución el gestor de tarea quiere que tu tarea finalice correctamente el gestor de tarea va a decir ok si 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 todas las tareas si todos los nodos están en uso y Gustavo tiene el CN15 y Felipe vuelve a lanzar otra tarea y no hay ningún nodo disponible a Gustavo lo va a dejar en cola de espera esperando que Felipe termine entonces es como cuando tú estás en el supermercado y sacas el número cuando llega tu turno el el gestor de tarea dice ¿qué es lo que necesita? 60 CPU 60 CPU en Slim necesito 3 nodos o lo reparto entre distintos nodos que tengan CPU disponibles y te lo accede el siguiente usuario ¿qué es lo que te quiere? ah usted necesita más memoria RAM partición LargeMem revisa que el nodo de la partición LargeMem esté disponible le dice no tengo nada disponible por favor espere pero te deja la tarea en espera tú te fuiste el viernes y tu tarea puede seguir ahí en espera hasta que las tareas se liberan por eso tenemos gran cantidad de nodos y por eso tenemos estar organizados en memoria RAM partición Slim general o GPU las particiones GPU son muy cotizadas para quienes utilizan GPU claro y también pasa lo otro si tú dices quiero una partición GPU pero tu tarea utiliza un Python secuencial es muy probable que te diga ¿sabe qué? lo vamos a lanzar en Slim porque usted no lo necesita usted no lo necesita pero sí funciona de forma adecuada claro nos vinieron a buscar sí José volvemos a la sala principal me imagino espera un poquitito porque Pablo todavía está con con un poco de tiempo así que ya que quiere ahí puede rellenar un poco sí aquí lanzamos la tarea con 40 dieron la idea de utilizar dos nodos también comenté que se pueden utilizar menos CPU en la tarea lanzamos en en la partición de debug para una ejecución más rápida y ahora estamos viendo que nuestra tarea está funcionando no sé si quieren comentar algo más no a mí me quedó súper claro genial ya voy a ver si que el el ¿dónde está? están hablando de un control C salgo de acá ¿no? un control C efectivamente control C en Linux por lo general te cancela todos los comandos y control D también te va cerrando las sesiones control C cierra el comando ah acá quedó claro y ahí por ejemplo si tú tienes un comando que se llama clear que te limpia la pantalla y vuelves a estar con el comando arca y SQ efectivamente es SQ y ahí hay una única tarea de hecho si esperamos a los 10 minutos debería finalizar claro ya voy a ver qué es lo que pasa con la otra sala y bueno ahora solo 20 ahora solo 20 ¿cómo sería la manera correcta de lanzar la tarea con el fin de que cada proceso se ejecute en un 100%? tendríamos que ponerle en dos nodos diferentes o hacer lo que hicimos nosotros o hacer lo que hicimos recién de bajar la la CPU a 20 a 20 y eso entonces compara y explica el uso de CPU entre el proceso inicial y el último básicamente en el primero había una solo utilización de recursos está ocupando en un 200% la carga del nodo y bueno en este último el estrés está estresando solamente 20 CPU y no 40 ya que Slim no tiene 40 tiene 20 eso dudas consultas inquietudes claro vamos a la servicio si genial gracias ya estamos del grupo número 3 algún usuario que se ofrezca para poder compartir lo desarrollado no sé quién haya desarrollado el ejercicio no sabía que era el grupo 3 voy a ok entonces voy a compartir perfecto muchas gracias se ve la PowerShell ¿no? si bien sin ningún problema bien entonces lo que desarrollaron ok bueno lo que hicimos un poco en conjunto fue crear nuestro archivo de texto con el editor BIM le pusimos .test ahí especificamos la lo que nos pedían incluyendo el comando stress en donde le pusimos menos c40 lo que aparecía en la en la diapositiva y lo tiramos con el comando sbatch entonces luego a través de ese cue miramos el el estado de cada de los nodos y nos dimos cuenta de que bueno nos pasó también de que cuando especificamos que era slim creo que se llama la la partición nos dimos cuenta que estamos llenas así que nos cambiamos a te vas y ahí finalmente nos apareció que con este comando que estaba corriendo entonces luego ingresamos al nodo let's power 4 que fue el asignado para ver lo que estaba ocurriendo y a través del comando htop notamos que lo que nos aparecía arriba en lo gráfico era que el porcentaje se ve era del 100% sin embargo mirar los valores de la tabla parecían que los procesos estaban ejecutando con el 50% y algunos con mucho menos entonces para solucionar ese problema lo que hicimos fue bueno salimos de allí y entramos al documento para hacer la edición cierto a través de la tecla y modificamos el comando stress para que en vez de pedirle 40 le pediésemos solo 20 volvimos luego a verificar el estado con el sq y luego al entrar al nodo y utilizar htop nuevamente nos dimos cuenta de que decía en el gráfico que se estaba usando el 100% y efectivamente los procesos que se estaban corriendo decían que se estaba al 100% de la c eso fue como a grandes rasgos lo que hicieron perfecto entonces se pudo notar que se estaban empezando más cpus de las disponibles claro estábamos apretando los recursos porque en este caso contábamos con solamente 20 cpus pero estábamos exigiendo 40 entonces tuvimos que cambiarlos a 20 para poder utilizar los recursos de manera adecuada y eficiente entonces mejoró el uso cpu una vez que se modificó el comando stress y ahí ya pudo notar que estaba empezando ya 100% cada una precisamente antes se corrían 40 procesos y ahora con solo 20 pudimos sacarle la cantidad de cpu real que tiene la partición así genial genial vamos a comenzar con la segunda parte de este curso quería antes de todo preguntar si están todos claros hasta el momento me quería tener un poco acá no logramos quizás comenzar un poco pero dentro de la ejecución del generador de script dentro de la programación tenemos programación secuencial que sería el caso un solo course un solo proceso N1C1 otro lado tenemos OpenMP aquí ya sería cuando utilizamos un nodo completo entonces en este caso la configuración sería N1C20 por ejemplo para el caso de de la partición slings si fuera general y quisieramos utilizar los 44 N1C44 esto es cuando tu tarea va a ejecutarse en un nodo utilizando todos los recursos del nodo a través de una memoria compartida es decir todos los procesos van a compartir una memoria en común para poder computar ya después nos saltamos a lo que es MPI que es cuando ya utilizamos más de un nodo nuestro aplicativo escala y ya la memoria es de tipo distribuida entonces acá ya nuestro N va a aumentar y aquí ya utilizamos el comando menos menos ntask per node para poder agruparlo y ahí podríamos tener por ejemplo en la ntask per node 44 para que pueda agrupar 44 procesos por nodo y así tenemos dos nodos completos y el valor c en este caso también n n 88 c 1 y finalmente tenemos el método híbrido que es MPI más OpenMP donde ya tendríamos valores mayores en lo que son procesos y también CPU por proceso entonces ahí podría ser un n20 c10 ahí estaríamos observando 200 procesos ya eso es un detalle ustedes obviamente en el lapso que van a utilizar su software específico deberán consultar en la documentación cuáles son las maneras de ejecutarlo dependiendo de cada uno de estos paradigmas así que eso a modo de general ya realizamos el ejercicio número 3 espero que todos quedamos claros y vamos a ver un tema que es súper importante no lo hemos visto hace un tiempo atrás y es la reserva de memoria ya el límite de memoria ram en nuestra ejecución de programas por defecto va a ser un giga ya si no generamos este valor con el comando es batch menos menos memper cpu si no incluimos este valor por defecto va a ser un giga y si excedemos ese valor nuestra aplicación ejecuta y ocupa más memoria de la que existe o de la que pedimos se nos va a dar un error una manera de poder ver la memoria que está utilizando nuestra aplicación en tiempo real es a través del comando systemd guión cgtop menos m pipe grep y el job id de nuestra tarea para poder ejecutar este comando si su tarea la están ejecutando a través de un scripted patch y se fue a computar al nodo cn001 tienes que hacer un ssh a ese nodo como lo hicimos anteriormente con htop y ahí ejecutar este comando siempre teniendo la salvedad de poner el grep del job id para que pueda mostrarnos cuánta memoria cuja en este caso se hizo el comando con un grep del job id 24 11 75 26 y nos muestra una memoria de 14,3 gigas dicho lo anterior recordando que este parámetro es súper importante el de la memoria vamos a generar el cuarto ejercicio que es bastante sencillo y hay que crear un script lanzarlo con sbatch con las consideraciones de que se va a lanzar la partición slims no le vamos a asignar vamos a forzar este error ya vamos a comentar esta línea la vamos a comentar con doble gato vamos a reservar una cpbook proceso vamos a configurar el correo como lo teníamos que se envíe el estado del correo y el comando ejecutar va a ser stress menos m 1 menos menos vm menos bytes 2048m menos t15m ya de 15 minutos vamos a reservar 2 gigas por un tiempo de 15 minutos a empezar con memoria ya y las preguntas que quedan abiertas a cada grupo son qué ocurre con la ejecución qué pasó cuál es la razón posteriormente se va a modificar el script y vamos a revisar cuántos recursos de ram se está utilizando la tarea ya así que por favor ingresemos a las salas de a las salas de trabajo para que podamos realizar este ejercicio un segundito vale gracias hola qué tal se unieron dos salas acá eh quién quiere compartir su pantalla yo puedo seguir compartiendo si nadie quiere ok adelante Felipe ejercicio 4 se dice que hay que lanzar una tarea en S-patch en la partición slims no hay que asignar memoria RAM se debe reservar una única CPU se utiliza el parámetro de correo electrónico y debe ejecutar el comando stress menos m1 guión guión vm guión bytes 2048m por 15 minutos partimos con ese script ya sí ahí recuerda ejecuta nano ejercicio 4 seguir ah bueno se ponen ahí pégalo directamente si quieres puedes utilizar el generador de script también y copias parte del texto sí podemos copiar esa base y la utilizamos de igual manera ok no puedo si no no podemos tener que escribirlo sí o pues mira copia el script anterior haz un cp ejercicio 3 y pon cp al ejercicio 4 ándale a consola por favor sal del editor de texto control x ya y cp ejercicio 3 espacio ejercicio 4 por eso vamos a copiar el ejercicio y abre el el ejercicio 4 y lo editamos ahí ya tenés un archivo independiente de Atergaon entonces ejercicio 3 cambia algunos datos en el fondo lo que se está solicitando el documento al tiro es particiones lims no hay que asignar memoria ram se reserva una única cpu por proceso y si puedes ver tu el comando stress el ntaskpernode tampoco debería ir hay que meterle el c1 no si por defecto te lo va a asignar como c1 así que podrías omitirlo incluso pero menos c1 el ntaskpernode lo eliminas no es necesario tienes que borrar esa línea con backspace y el el ntaskpernode no es necesario si lo puedes borrar directamente y si ves más abajo vas a tener el comando que tienes que ejecutar el no asignarle ram ya que es lo que sucede cuando no asignamos ram por defecto se asigna mil megabytes un giga si efectivamente si quieres pues lanzarlo en la partición debug para que sea más rápido este proceso y guardas el archivo control fíjate que los archivos de salida y de error tienes dice ejercicio 3 cámbiale el nombre para que no nos vayamos a confundir en el plano ejercicio 4 y ejercicio 4 entonces sería como ejecutamos los scripts o slash ejercicio 4 y enter veamos cuál es el estado de la tarea sq corriendo muy bien veamos que más y vuelve a lanzar ese cube por favor para ver el estado de la tarea ok genial ya no tenemos nada pero tenemos el jobid que es el jobid que termina en 66 86 ejecuta el comando ls para ver qué es lo que hemos obtenido ahí tenemos el ls nos lanzó el ejercicio 4 y tenemos el archivo de error y el de output si puedes ejecutar el comando cat sobre los archivos de salida del script vamos a ver qué fue lo que obtuvimos alguien cree saber la respuesta antes de ver qué fue lo que se obtuvo que salga error por exceso de ya veamos el out veamos el out enter listo ahí fue el comando de stress que dice que lanzó su tarea y veamos ahora el de error por favor aquí viene la parte interesante aquí tenemos que hay un error ya se indica que hay el mensaje final que es la última línea dice detected one oom kill ese es un mensaje bien interesante el oom que es que ustedes vean un error de este tipo significa out of memory significa que la tarea no tuvo la suficiente memoria RAM para poder ser lanzada y qué es lo que deberíamos hacer en este caso meterle más memoria RAM claro más RAM efectivamente más memoria RAM es la solución entonces lo que tenemos que hacer es editar nuestro archivo ejercicio 4 nano ejercicio 4 y qué parámetro utilizábamos para asignar más memoria RAM en S-Batch S memper CPU efectivamente entonces tú lo agregas en en el encabezado obviamente de donde están todos los parámetros S-Batch no importa el orden y colocas memper CPU igual 2300 significa que le vamos a asignar 2300 casi el doble de memoria RAM que es por defecto casi 2 GB un poquito más de 2 GB y lo vamos a lanzar porque nuestra tarea requiere de 2048 y con 2300 MB vamos a estar más que bien y lo volvemos a lanzar y ahora nuevamente puedes ejecutar si quieres Watch S-Q para ir viendo cómo va avanzando el tiempo y la tarea ya lleva 15 segundos la anterior llevaba 7 cuando falló prácticamente y ahora esta tarea va a estar en ejecución por 15 minutos 10 minutos que fue lo que se indicó al comando siempre es bueno saber que cuando utilicen el generador de script se les asigna una memoria mínima en particiones limes 2300 general creo que es 4000 y algo dependiendo de qué partición siempre se le va a asignar una cantidad de memoria mínima por CPU en el caso de que su tarea requiera un valor distinto de CPU como les comentaba tal vez mi tarea funciona bien con 10 CPU pero quiero utilizar toda la memoria RAM también pueden hacer el cálculo en el generador de script y si su tarea falla porque aparece un mensaje OOM es porque se quedó sin memoria la tarea a diferencia de que si su tarea requiere más CPU de la que ustedes le asignaron si hay CPU disponible SLAM les va a tocar CPU pero la memoria RAM es un valor que no puede ser sobrepasado ¿tienen dudas consultas? no por mi parte no también super claro clarísimo clarísimo voy a averiguar qué es lo que está pasando en en las otras salas y vuelvo enseguida ya estamos todos acá nuevamente del grupo número 4 de Gustavo Casanova Felipe Fuentes Eduardo Saavedra o Aldo Alevalo alguno de ustedes que nos quiera compartir y mostrar lo que lo que se realizó yo yo que estaba trabajando muchas gracias entonces lo que hicimos fue hacer el ejercicio 4 corrimos el script cambiamos finalmente lo que tenía el ejercicio 3 con lo que nos pedían el ejercicio 4 al correr lo primero nos tiró un error ¿no es cierto? porque no le habíamos asignado memoria RAM y le habíamos pedido de que ocupara los 2000 entonces luego lo volvimos a a reparar en el fondo y le asignamos con el con el ¿cómo se llama? con este código menos menos memper cb1 claro ahí le agregamos los 2300 para que los pueda ocupar bien ¿por qué se generó el problema? estábamos pidiendo 2048 megas de memoria claro y quedamos puntos de memoria ¿por qué sucede eso? porque el programa así que uno no le dice no le asigna memoria automáticamente te da un giga perfecto nosotros le estamos pidiendo que ocupe dos entonces tenemos que forzar a que nos nos dé 2300 ya perfecto como estábamos utilizando la cpu era el caso más claro genial eso es básicamente la única duda que me quedó que intenté correr esto pero no pude es dar respuesta a esta pregunta ¿cuántos recursos de RAM está utilizando la tarea? ah ya mira lo que pasa es que ese comando el CGTOP tú para poder correrlo tienes que ingresar al nodo donde está corriendo tu tarea ah perfecto y ahí al ejecutar con el job ID te va a mostrar los recursos que estaba utilizando en ese momento si no accede al nodo lo estaría ejecutando en la partición de BAC y en BAC tu tarea no está corriendo no está utilizando la memoria ahí ya ya pero si lo ejecutas te va a dar un cuadro más o menos parecido al que se ve ahí lo que es la memoria que está utilizando perfecto ya así que muchas gracias si puede dejar de compartir para compartir yo hemos realizado el ejercicio 4 ya estamos bien avanzados en este curso el sistema de módulos el mod nuestro sistema de módulos es bastante interesante y nos va a permitir tener muchas aplicaciones y versiones de estas todas en un mismo sistema operativo es decir si usted necesita utilizar una versión exclusiva de Word la 3.4 usted va a cargar ese módulo en nuestro sistema y va a instalar o va a dejar disponible todas las librerías bibliotecas todos los disponibles para utilizar esa versión si quiere utilizar otra versión puede cargar otra versión y le va a adaptar el entorno para poder ejecutar de buena manera ya en nuestro HPC usamos bueno ahí está el enlace de la versión del mod que utilizamos y tenemos muchos módulos disponibles para distintas arquitecturas ya sea ABX 512 ABX OSS 4.2 ¿Cómo buscar un módulo? para buscar un módulo en el mod es bastante sencillo el comando ML nos va a permitir ver los módulos que tenemos y la opción Spyder nos va a permitir buscar un módulo en específico en este caso se ve que está el comando ML espacio Spyder espacio Python recuerden que Linux los sistemas Unix son case sensitive así que cuando hablamos de Python siempre la primera letra tiene que ir en mayúscula ya un detalle si usted carga el comando ML Spyder Python se va a desplegar en la pantalla algo parecido a esto Python una descripción y las versiones disponibles que están acá en este momento tenemos muchas más versiones disponibles que las que están acá en esta presentación y una vez ustedes carguen este módulo o sea lo busquen viene el momento de cargarlo para cargar versiones usted simplemente ejecuta el comando ML seguido de en este caso Python guión 3.7.3 y el módulo va a quedar automáticamente cargado ¿cómo puedo verificar qué módulos tengo cargados en el sistema en el momento que yo estoy con el comando ML solito si yo escribo ML después de haber cargado Python me va a mostrar que cargo Python con todas estas otras librerías que están acá SQLite XZ GNP etc ¿ya? ¿cómo puedo verificar que estoy utilizando en este caso Python 3.7.3 que es el que he cargado Python menos V y voy a mostrar la versión actual de Python si quisiera cargar otra versión ML espacio Python 2.7.15 para el caso de ejemplo y me va a aparecer una línea como la que se va a continuación que dice que ha sido recargada a una siguiente versión y ahí me dice Python 3.7.3 se cargó a la versión 2.7.15 y si hubiera librerías que dependan entre algunas te va a decir que librerías también se cambiaron para que esta versión pueda correr nuevamente puede ejecutar el código el comando ML y te voy a mostrar ahora que ya está una nueva versión de Python entonces para listar el spider seguido del nombre del programa que quiero buscar para cargar el comando ML seguido del programa que quiero cargar y para ver qué programas tengo cargado en este momento el comando ML solito vamos a partir ahora a un ejercicio en el cual vamos a descargar un código que se llama enquinsproblem3.pi lo vamos a descargar del director de trabajo con doble de get puede ser y vamos a crear un script que va a lanzar este código las consideraciones vamos a utilizar la partición en slims cada proceso reserva una CPU supondremos que cada trabajo reserva 2300 mb de RAM y vamos a ejecutar el código con la versión python 3.9.5 así que por favor vámonos a la sala de trabajo para poder realizar este ejercicio ok buenas tardes tiempo a compartir pantalla ¿me escuchan? si te escuchamos ¿quién está compartiendo pantalla? por favor Ignacio, Gustavo, Felipe Aldo o Juan para hacer este ejercicio si no me equivoco creo que es el último ejercicio de la jornada uy nadie se retiró parece sí, yo puedo compartir que escuché que habían dicho Felipe pero bueno la comparto yo no hay problema ya, genial genial Ignacio ya tenemos que en este último ejercicio descargar un código de python ¿no es cierto? vamos a utilizar wget claro no sé si ya realizaste el ejercicio no solamente descargué el script y revisé lo que venía dentro del script nada más ya, genial entonces lo que tenemos que hacer ya descargaste con wget por lo que veo claro entonces habría que hacer un script para poder lanzarlo ya ya, genial vamos a subir el script y vamos a editarlo no sé si los otros lo corran de back o no sé si estarán disponibles sí, lo puedes ejecutar en the back no hay ningún problema ya, súper entonces nos pedían que fuera un proceso con un ccpu entonces lo dejamos así sí, 2300 de memoria correcto con mi correo le cambio los outputs ya y aquí es donde viene y llamar el módulo claro el si no cargamos el módulo en el script es posible que nuestra aplicación falle en no encontrar la versión del software que queremos utilizar claro ya cuando estamos en modo interactivo es necesario ejecutar la carga del módulo de forma manual y lanzar nuestra tarea pero en este caso ahí utilizaríamos ml espacio python podemos dejarlo de esa forma o agregar slash y la versión que queremos claro en este caso nos pedían la 3.9.5 ya genial y tenemos que copiar el acá tenemos que poner el script de python entonces llamamos a python correcto y llamamos al script que se llamaba n wins problem 3 punto pi y ahí está listo nuestro comando genial lo guardamos revisamos que esté ahí y lo corremos con ese bache excelente revisamos con ese y efectivamente ejecutando está ejecutando con la R ahí y está el estraro 3 ya genial entonces se demoró un poco quizás pero si revisamos aquí tenemos que tirar un pequeño output un error ese es el mensaje de los 30 minutos que se pueden hacer tales acá claro y el output tendríamos que irnos al estraro no no es necesario puedes ver ahí el output si no está no tiene nada ejecútale el mor al archivo output para ver si ha generado alguna salida ah si ahora se generó genial ahí está genial claro ya esa es la forma en que se cargan módulos uno puede utilizar varios módulos dentro de una de un script pensando que tal vez vaya a ejecutar work python r etcétera uno va cargando los módulos que uno necesita de esa manera puede ser que sus scripts accedan a las colecciones de software y librerías que tenemos que actualmente rondan los mil módulos como también el uso de de los toolchains que tenemos el software que está compilado por ejemplo en intel versión 2019 también tenemos software compilado en intel 2022 y hay software que está compilado para gpu bajo el toolchain foscuba de esa manera uno puede ir cargando los módulos cargando dependencias librerías etcétera por ejemplo si tú ejecutas ahí mismo el comando which python para saber cuál es la ubicación de python wc corrector vemos que este es el python por defecto si ejecutamos ml python y luego which python es decir ese python como yo efectivamente y ahora which python vamos a ver que tenemos disponible la versión 395 bajo intel 2019 b de esa forma podemos ir accediendo a distintos software tienen dudas consultas al respecto a mí se me cayó el internet al comienzo y no caché cómo cuál era el comando para ir a descargarlo de python al comienzo se utilizó el comando wget wget aquí mira con el url super está el comando wget para descargar y también el comando c url que también permite descargar archivos desde la internet el comando que acaba de ejecutar módulo avile lista todos los módulos que están disponibles en el clúster también se puede utilizar ml spider y también para conocer los detalles de algún módulo se puede utilizar ml show y el nombre del módulo junto a su versión de los módulos cargados que nos permite conocer las rutas y directorios utilizados por cada uno de ellos perdón una pregunta la hago al final cuando presente en el ejercicio 5 o la puedo hacer el piloto está muteado por favor por favor si es que acá en el ejercicio 5 acabamos de correr un script cierto que pasa mi script para correr en el fondo y para el output necesita datos que yo también debo cargar eso también es posible o acá en este entorno uno no puede ingresar datos así como tablas si tú en un script es batch tú puedes ejecutar algunos códigos linux como si fuera cualquier script es decir tú cargas los módulos y puedes hacer un preproceso puedes mover datos de una carpeta a otra una vez que tú cargas el módulo python puedes ocupar las funciones de python en ese script o sea yo a mi a mi carpeta yo puedo subir datos si claro claro en el mismo script que tenemos ahí de smash nosotros solamente estamos cargando los módulos y ejecutando un programa pero pre-execución del programa tú puedes mover datos copiar datos todo lo que un script puede hacer en su interior asignar recursos o sea los recursos que han enseñado pero mover datos y todo eso se puede hacer ya y es siempre desde desde linux en el fondo o sea como utilizando los comandos de linux como para ir a una url por ejemplo y traerme unos datos claro ir a una url descargarlo tomarlos procesarlos quizás si hay otro programa que te te ocupa necesitas para eso también lo cargas previamente y va ejecutando para que a lo que termine se ejecute el resto no habría problema lo que no se puede hacer es que en un script .sh normal un script shell meter código slam es decir tú no puedes tener una tarea en un script de la shell no puedes tener una tarea que empiece a asignar recursos de slam el script es el script principal no y el script que yo corro dentro de ese de ese script es como se van haciendo secuencial dependiendo de claro dependiendo de cómo lo vaya a hacer también bueno en el curso avanzado del 26 de octubre se va a ver también el tema de las tareas con dependencia también existe la forma de que un programa se ejecute y dentro de eso se manda la ejecución de otro programa es batch que está separado en un código aparte que también solicite recursos y esté a la dependencia de que cuando termine siga el proceso ya así que eso también se puede hacer no sé si quedó más o menos clara la respuesta sí gracias vale de nada ya otro comando súper útil ver cuota de disco existe un comando que es nuestro y que se llama uso disco en este caso nuestro usuario de prueba de Bowman ejecutó el comando uso disco y le dice su cuota son 200 gigas y tiene utilizado 148,95 gigas es decir su porcentaje de utilización es un 74,5% es súper útil todo dependiendo de la cuenta que tengan creada van a tener una cuota de disco y aquí la pueden estar haciendo seguimiento así que súper importante acuérdense de ese comando uso disco otro punto que se mencionó en algún momento es la eficiencia computacional la eficiencia computacional tiene relación con el comportamiento de un programa que va a tener un programa al ejecutarlo de manera paralela es decir con más de una CPU y este programa puede escalar dependiendo de la instancia de ejecución desde uno hasta n procesadores eso no lo sabemos a priori entonces para poder obtener esta medida para lograr la medición hay un factor constante de 0 a 5 de eficiencia que lo vamos a explicar más adelante aquí el tema es que no siempre yo un programa al darle más procesadores si le doy doble procesadores se va a demorar la mitad del tiempo puede suceder en algún rango de procesadores pero en la medida que voy aumentando mucho ya empiezan los procesos a pelear entre ellos y ya no se busca ya logra no ser óptimo ni eficiente entonces eso es la eficiencia computacional para poder calcular la eficiencia computacional tenemos dos métricas a utilizar una es el speedup y otra es la eficiencia el speedup nos va a indicar la ganancia de tiempo con la paralización y para calcularlo es súper fácil porque primero tenemos que saber cuánto tiempo ocupa nuestro programa con un procesador en el ejemplo acá por ejemplo con un procesador se demora una hora 27 segundos su speedup va a ser de 1 y su eficiencia de 1 para calcular de ahí en más el speedup va a ser el tiempo original dividido en el tiempo con la mejora es decir ejecutamos después con dos procesadores y vemos que el tiempo de mejora fue 33 minutos y hacemos la división de una hora dividida en 33 minutos y nos va a dar un speedup de 1,8 por su lado la eficiencia es otra métrica para el uso de recursos computacionales y que se mide dividiendo el speedup por el número de CPU es decir en el caso dos tenemos 1,8 dividido en dos y nos va a dar una eficiencia de 0,9 este proceso lo vamos a ir iterando en la medida que podamos hasta que tengamos un valor constante sobre 0,5 de eficiencia y ahí podríamos decir que nuestro aplicativo llegó a su máxima eficiencia en esta tabla podemos ver cómo van mejorando los tiempos con dos CPU mejora a media hora con 4 a 18 minutos con 8 a 9 minutos con 16 a 5 minutos y de aquí en más empieza a mejorar hasta que llegamos a un punto acá que es 128 procesadores para este ejemplo con 128 procesadores demora 48 segundos y tiene una eficiencia de 0,6 y ya está sobre un valor 0,5 y si se fijan ya al asignarle 256 procesadores es decir el doble de recursos mejoró solo 14 segundos entonces aquí también va el tema de por qué buscar la eficiencia porque yo puedo decir a veces que demoró 14 segundos menos pero estoy ocupando una cantidad de procesadores enorme para ganar 14 segundos ya no es eficiente y si le asigno 500 demora 3 segundos menos y si se fijan con 600 procesadores se empezó a demorar más ¿por qué? porque ya es demasiado la competencia entre procesos para poder resolver un problema y que empieza a ser ineficiente para poder revisar el escalamiento pueden revisar en la página wiki en el hpc.cl barra escalamiento están los archivos para descargar esta planilla para poder completarla como también tenemos en el canal de youtube un video tutorial de escalamiento de aplicaciones que también puede ser bastante útil y se muestra este ejemplo de manera práctica en esa misma planilla mencionada anteriormente les va a mostrar un gráfico de la eficiencia donde se juntan ambas ambas funciones el speedup con la eficiencia y acá también se puede ver gráficamente que en un valor cercano al 0.6 se logró la eficiencia de estas dos curvas con un valor aproximado de la 128 cpu así como al ojo eso es referente a la eficiencia computacional les mencionamos también que tenemos una partición llamada gpu esta partición está destinada para computo obviamente que requiere esta partición y la forma de utilizar esta partición es la siguiente primero que todo en nuestro script svatch vamos a solicitar la partición gpu menos pgpus generalmente siempre se cobra con n1c1 un proceso ya que lo importante acá es utilizar las gpus el comando svatch menos menos gres igual gpu 2.1 recuerden que cada nodo gpu tiene dos tarjetas nvidia volta 100 ya en este caso estamos pidiendo una si necesitaran dos se podrían pedir la dos menos menos memper cpu 4250 y para poder ocupar esta partición lo primero que hay que hacer es hacer un ml purge que es para limpiar todo el entorno posteriormente cargar foscuda 2019b y finalmente cargar el programa que nosotros sabemos que está compilado para funcionar con ese tipo de programación en este caso nandé 3.0 alfa 9 el ejemplo que tenemos disponible otro punto muy importante es nuestro soporte nosotros tenemos un equipo destinado a dar soporte a los usuarios entonces este gráfico más o menos representa que todo usuario interactúa con el en el hpc ya sea enviando un requerimiento por un llamado telefónico o por un correo electrónico el cual al enviar a nuestra casilla soporte arroba nlhpc.cl un correo se va a generar un ticket para nosotros este ticket lo va a tomar el equipo de soporte con nuestro colega acá y se le va a dar una respuesta a través de ese mismo ticket y ese ticket se va a dar una respuesta que le va a llegar a través de correo al usuario si el usuario llegara a hacer un requerimiento por teléfono nosotros podemos crear el ticket por el usuario o bien le vamos a decir al usuario ah ok mira sabes que esto se resuelve de tal forma pero mándanos un correo porque así es la forma más ordenada que podemos llevar para poder resolver todas sus inquietudes ese es nuestro proceso que necesitamos nosotros para poder hacer un ticket si necesita ayuda escríbanos a soporte arroba en el hpc punto cv nos tiene que indicar un asunto en el correo que sea claro y específico hay solicitudes generales en las cuales pueden tener algún error o algún problema con algún programa entonces nos tienes que explicar de manera bien bien simple qué es lo que se desea lograr y darnos los pasos que que han seguido para poder obtener ese resultado eso nos sirve bastante como para poder estimular el problema y poder ver de qué manera se soluciona cuando son ejecución de tareas siempre es importante y lo vimos durante esta clase el job id el job id para nosotros es primordial para poder revisar qué pasó con esa tarea por qué fue cancelada como también indicar el script que utilizaron y la ruta donde están esta entrada de archivo el log de salida y otros siempre importante informar dónde están y ustedes también en todo su script siempre importante generar logs de salida estándar y salida error ya que la única manera de poder solucionar los problemas es revisar esos logs si necesita instalar un software en particular el equipo soporte puede instalar software y para ello tienen que indicarnos la página oficial del software la versión que requieren y en caso de que este software sea con licencia tienen ustedes que otorgarnos la licencia ya no el NHPC no compra licencia de software eso es bien bien puntual y los tickets para nosotros van a tener distintos estados de actuales de ticket entonces cuando nosotros contestemos un ticket generalmente dice su ticket fue cerrado ese ticket la idea es no iterar sobre ese ticket es decir a menos que el requerimiento no haya sido resuelto ya si el requerimiento sigue sin resolver se puede iterar en ese mismo correo si no habría que haber un ticket nuevo ya que muchas veces pasa que hay un usuario que tiene problemas con una aplicación específica envió un ticket del año 2015 y se solucionó el problema un problema con una licencia y pasó el tiempo y volvió a tener problemas con ese con ese programa entonces el usuario dijo sabes que yo para poder hacerlo más rápido voy a buscar un correo que tuve anterior con el equipo de soporte donde tuve este problema y se los voy a escribir aquí mismo cosas que tengan el histórico para atrás es una muy buena intención pero a nosotros nos está reabriendo un caso que fue resuelto hace dos años atrás y nos queda como un ticket que no fue resuelto entonces es un poco más complejo para el equipo poder trabajar de esa manera entonces se recomienda siempre que es un nuevo requerimiento un nuevo correo así que por favor les solicitamos tener en consideración eso y nuestros enlaces de interés obviamente por favor visiten siempre nuestra página web www.nlhpc.cl nuestra wiki wiki.nlhpc.cl si necesitan hacer solicitudes de cuenta está la página de solicitudes .nlhpc.cl el dashboard donde pueden ver el estado de las tareas o sea el estado del clúster de manera gráfica y en caso de soporte siempre por favor estudiando a soporte .nlhpc.cl también recuerden nuestro canal de youtube que es youtube.com arroba nlhpc guión bajo chile por favor vean nuestros videos like suscríbanse así que con cada like que den ahí están salvando un gatito así que le agradecemos mucho también poder revisar nuestros videos tutoriales estamos preparando siempre material para poder darles todo el apoyo posible y finalmente ya para terminar esta presentación espero que les haya gustado se les va a enviar una encuesta de satisfacción y un correo de agradecimiento también con esta encuesta no sé si esteban puede por ahí en el chat si ya la envió ahí está el formulario por favor también le agradecemos mucho puedan revisar ese formulario no les va a tomar mucho tiempo no son más de dos minutos para evaluar yo creo que con suerte un minuto para dar una evaluación y así también nos pueden ayudar a mejorar este curso para que sea más de provecho así que muchas gracias por haber participado en este curso creo que estuvimos todos bien y dejo la palabra por si hay alguna duda consulta dejo el micrófono extendido yo agradecer el tiempo la buena onda la disposición y ojalá que nos acepten para poder ser usuarios del de supercomputador y ahí sin duda le daremos más preguntas desde luego recuerden siempre escribirnos cualquier duda estamos totalmente disponibles para poder solucionar su inconveniente luna y viernes de 9 a 18 horas sábado y domingo ya colgamos los guantes 26 de octubre es nuestro próximo curso avanzado les recomiendo a todos inscribirse vayan a la página de evento y comiencen a inscribirse para que tener la lista les van a llegar a los correos y vamos a ver temas más interesantes así ya entrando un poco más en compilación de algunas cositas y cómo enviar algunas tareas más específicas muchas gracias que estén todos muy bien vale muchas gracias por la clase chao muchas gracias muchísimas gracias 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 Gracias.